y sobre todo porque y Gracias por ver el video. 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 Y... Mi opinión inicial de mi previa dejó de tener valor en el momento en el que colocaron los títulos por separado. Entonces dije... Bueno, pues ya está. Juega un poco con nosotros. ¿Por qué? Que luego nadie se acuerde. Y que todo el mundo disfrute con... Y ahora vamos a ver... ¿Cómo desarrollamos a... Jason Waller y Austin Theory? Que me parecen buenos luchadores. Pero no sé si para campeones, ¿eh? Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que era necesario... Con los campeonatos. Yo creo que eso básicamente. Era lo que había que hacer. Se hizo. Y... Vamos para adelante. ¿Tú qué dices, Rachel, sobre eso? Eh... La verdad... Concuerdo totalmente de que la mejor... Eh... Lucha fue la... En pareja. Eh... Creo que el... El main event. O sea, sin hablar como directamente del main event. Trajo algo diferente. Que fue entretenimiento. Más que... Más que técnica. Pero... Me molesta un poco que... Estemos viendo Noche 1 como previa. Es como si de verdad hubiera sido el kickoff de... De hoy. No me gustó ni siquiera la lucha de Rhea con... Contra Becky. Entonces... Ah... Fue muy... Fue un sentimiento que si yo le puedo colocar una palabra fue... Un sonido... Como que no... Me... Ni me... Ni me... Ni me enoja ni me alegra. Es como decepcionante. Y ayer llegué a la conclusión de que lamentablemente... Eh... Ex Vince. Ahora Triple H. Hacen los shows para la gente que va a crecer manera presencial. O sea... Si... Para los gringos. Para los que están presencialmente. Porque... Ok. Sammy 6 no tenía nada que ver con los que vemos los shows semanales. Entonces... Oye... Y sabes que... Tiene mucho sentido lo que dices cuando vemos que en la lucha de parejas. De Andrade. Y Rey Misterio. Y Santos. Y Dominic. Salen esos... Esos... Esos panas de la NFL. Que... Yo... No tenía ni idea quiénes eran. No sé si tú Alejandro sabías quiénes eran. Pero yo me quedé... Esos güeyes quiénes son. Sí. Van a ser parte de Latino World Order. Que pasó. Y no. Resultaron ser... Eh... De las... De... De... ¿Cómo se llama esto? Fútbol americano. Fútbol americano. Sí, sí. Yo... Ni idea la verdad. Son muy reconocidos. En el... En el mundo NFL. Pero claro... Son Lane Johnson y Jason Kelsey. Que son dos de los grandes luchadores. Luchadores iba a decir. Jugadores linieros ofensivos de los Philadelphia Eagles. Se retiró recientemente Jason Kelsey. Que es el hermano de Travis Kelsey. Por ende es el cuñado de Taylor Swift. Tú sí lo conocías a él. Tú sí lo conocías. Sí. También piensa que yo soy muy aficionado de fútbol americano. Pero... Claro. Lo que tiene que entender WWE es que no puede hacer esto tan aleatorio. Así es. Quienes son... Vale. Está muy bien. Porque es en Philadelphia. Y son jugadores de los Philadelphia Eagles. Pero... WWE tiene que entender que es un público global el que va a WrestleMania. No tuvieron pop porque la mitad no ve en fútbol americano. Porque el fútbol americano puede parecer increíble en los Estados Unidos. Pero fuera no tiene tanta repercusión. Y mucho menos con jugadores que son linieros ofensivos que no son quarterbacks, por ejemplo. Yo creo que tiene que tener cuidado aquí WWE con todas estas referencias. Porque a veces te puede salir bien o a veces te puede salir mal. Indudablemente que le ha salido bien a nivel de marketing. Porque un montón de gente ha estado recordándonos que Jason Kelsey estaba ahí y demás. Pero vamos. Tiene que tener cuidado WWE. Uno de los problemas que yo sentí de esta WrestleMania de la noche 1. Es que todavía no entiendo exactamente a quién va dirigido el contenido de Triple H. No sé. Exacto. Lo mismo. Lo mismo. Tiene razón. Tiene razón. No se entiende porque estamos nosotros en la casa que seguimos los shows diarios. Y que nos gusta. Nos gusta. O sea, marcamos la diferencia. Siempre decimos que WWE no es indie que tiene historia, que tiene entretenimiento y todo. Sí. Y nos hacen historia una semana antes. Nos meten en lucha porque sí. Hacen cosas para que el público reaccione presencialmente. Y es como, pucha, estás haciendo el evento para que los fanáticos lo vean o simplemente para que te compren una entrada y te llenen el estadio. Porque... ¿Qué pasó con Carlito? Que tanto se estaba viendo que no sé qué, que podía traicionar. Y ahí estaba tranquilo. No pasó absolutamente nada. Es como que... Carlito anda rebotando. Anda rebotando por todos lados el pobre Carlito. Un poquito raro. Pero miren, va acá. Mandan un superchat y dice... ¿Ustedes qué opinan? ¿Gunter puede ser campeón de algún título mundial? A mí me encantaría. Pero teniendo en cuenta que la WWE se basa en la venta de mercancía del mismo campeón, él como estuvo con las ventas en su reinado actual. Bueno, pues yo creo que le dio mucho rédito el campeón de Intercontinental. Para mí fue tremendo. Y claro, no estamos hablando de una WWE, como dice Rachel, súper independiente. Pero si estamos hablando de una WWE que posiciona, que quiere posicionar bien a su campeón de Intercontinental, lo hizo. ¿Para qué? Pues para que él pueda tener una amplia gama de retadores luego para tener por el campeonato mundial. Sea para Roman Reigns, sea para Cody, sea para el siguiente que venga. Entonces, no solamente sirve quien vende en este caso, sino también el retador legítimo. El retador legítimo que pueda tener un excelente combate con el campeón de turno. Así que yo creo que sí, puede ser un campeón bueno. Gunter mundial tiene las cartas porque el campeón Intercontinental estaba quedando ya pequeño. Pero va más allá de solamente ver en este caso quién vende. No sé qué piensa Alejandro. Totalmente de acuerdo. Al final, Gunter es un excelente luchador y ya se ha demostrado. Quiero verlo con más presencia en pay-per-view. Porque el título Intercontinental ha sido utilizado mucho en televisión, pero no tanto en pay-per-view. Quiero verlo un poquito más en el micrófono. Quiero ver cuál es la implementación con Imperium. Creo que le puede ayudar mucho eso a que sea un gran campeón mundial. Pero tiene toda la pinta de que lo va a acabar siendo. Y no sé cuándo. El tema no es si lo va a ser, sino cuándo. Y creo que Washington Berlin es una oportunidad única para que Gunter pueda llegar a ser campeón de alguno de estos títulos. También es verdad que está muy caro ser campeón en WWE. Una de las grandes cosas que ha tenido recientemente la empresa es que todos sus luchadores han estado a un nivel extraordinario. Y el top está plagado de grandes estrellas. Y de muchos babyfaces y de muchos heels muy buenos todos. Es decir, está funcionando el producto en general. Si nos metemos en el fango hay cosas que no funcionan. Y el tema de Gunter lo único que me genera dudas es cuándo. Y no lo sé exactamente. Porque tienes a McIntyre, tienes a Punk, tienes al propio Rollins, que ya veremos qué pasa esta noche. Y luego por el otro lado tienes a Reigns, tienes a Cody Rhodes. Ya veremos quién puede acabar retando a Cody Rhodes. Creo que Gunter podría ser un muy buen retador. Tienes evidentemente al Money in the Bank. Tienes a Damian Priest. Si es que gana hoy. Si es que gana. Claro, es que hay muchas cosas. Hay muchas cosas ahí. Yo no sé dónde encaja Gunter en todo este megapuzle. Encaje donde encaje. Me parece que nos va a seguir demostrando que es un excelente luchador. Que parecía que mucha gente era escéptica con este estilo. Mucho más rudo, mucho más de wrestling, de pro wrestling que no tanto de Sports Entertainment. Yo creo que la verdad es que ha callado a todos los críticos. Oye Alejandro, ¿tienes a alguien ahí en tu casa? Porque estás hablando bien bajito. Sí, porque es que ayer me picó el vecino. ¿En serio? Sí, sí, sí. Entonces voy a hacer ASMR hoy. ¿Cuando estabas haciendo el podcast o cuando estabas en el directo con nosotros? Con vosotros, con vosotros. Sí, sí. ¿En serio? Sí, sí, sí. Yo no lo cogí. Es que a la hora que estábamos haciendo el podcast eran ¿qué horas? Claro, aquí cuando picaron en las 12 y 20 de la noche. O sea, tú vives en un piso. Vives en un piso. Sí, sí. ¿Estás en qué piso tú? Yo estoy en un quinto. ¿Quinto? Y vino una chica del cuarto a decirme, oye, es que estoy justo debajo, estoy durmiendo. Y estar gritando mucho. Y yo no me enteré de absolutamente nada, porque claro, la recibió mi pareja. Ok. Y me di cuenta justo cuando terminamos el evento. O sea, imagínate. Estuve media hora hablando. Y la chica sin poder dormir. Claro. Pero también te digo, es sábado por la noche, ¿qué quieres que te diga? ¿Sabes? Al final. Ah, el paul se que aleja. Ah. Y luego, que estamos trabajando, como quien dice. Claro. Esto es lo que hay. Entendería si fuera un lunes, martes por la noche. Bueno, ya de mañana tengo que trabajar, pero ¿sábado por la noche puedo hacer una fiesta? ¿Estás loca? Déjame, pues. Sí. Independientemente voy a intentar que no suceda, por si acaso. Tampoco quiero que me echen. Claro, igual no. Tampoco quiero que me echen. Ese siempre ha sido mi miedo aquí. Porque yo también, yo vivo en octavo piso. Y siempre ha sido mi miedo, porque yo alzo bastante la voz. Pero nunca, nunca he tenido ese problema. Ese problema, y creo que también es tema de las construcciones. No me voy a poder poner aquí en arquitectura, pero es tema también de las construcciones. Por ejemplo, porque aquí, entre tumbado falso y losa, hay como más o menos un metro veinte. O sea, estoy bien aislado del siguiente piso, como en la parte de arriba y la parte de abajo. No sé cómo estará en toda edificación, pero por eso es que yo no tengo antes ese problema. Y cuando yo compré este lugar, no me di cuenta de eso, no me pasó por la mente de pensar en eso. Y antes que me salió bien. Me salió bien, porque si no estuviera jodido también. Claro. Si a mí el gran problema son los horarios. Si no, no pasaría nada. Pero bueno, si no da igual. Le pregunto que si Cody Roach o Roman Reigns viene hoy y ya está. No pasa nada. Ese es el tema con los españoles, el tema del horario, ¿no? Sí. Oye, pregúntame por acá, Rachel, si eres fan de Cody o sé que eres puro llanto. Si eres una Cody Cry Baby o qué es mío. No. Mire, yo cuando llego Cody, muy amable, lindo, mi niño. De que no, no, wey. Te canto la canción, el wow, todo lo que quieras, pero es horrible el manejo de Cody Roach. Yo no... Ah, ¿no te agrada? No, no, no. ¿Y sabes qué? Yo podría fácilmente echarle la culpa a todo Triple H, porque siempre es fácil echarle la culpa a Triple H, pero a mí siento que Cody algo está haciendo mal. Como que el llanto falso, el arroz a Guadalupe, el que esté así como haciendo promos súper fome, no ha sufrido. Pero es como que simplemente llegó y está haciendo cumplir su contrato. Apenas llegó a WWE y eso me desmotiva un poco porque lo están queriendo vender como un underdog, así como súper triste. Y yo no lo he visto sufrir y para mí el underdog tiene que sufrir y ese llanto pobre que se pegó, malo, 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 así que... Y haberse roto el pectoral ahí sufrió bastante, pues. Pero eso, pero eso fue el año pasado, fue la historia del año pasado, o sea... No, fue dos mil, dos mil veintidós, pues. Dos mil, ah, mira, dos mil veintidós, ni siquiera el año pasado. Mira, para que veas, ahí va bien Cody, ahí va bien, súper bien sufrido, pobrecito, se lo merece, su padre lo está viendo, lo está escuchando. Que era un título y ¡ay, qué pena! Todo muy... Todo muy trágico, pero este año Cody... Ahí está, sentado esperando a que llegue el día nomás. Haciendo promo fome. Diciendo que va a terminar. ¿Tú quieres que hoy retenga a Roman Reigns entonces? ¿Sabes qué? Yo no estoy ni para uno ni con otro. Que pase lo que tenga que pasar y que ya termine todo este show. Pase lo que Dios quiera. ¡Epa, Mr. W! Llegó, llegó el pan a Mr. W también, ¿eh? ¿Qué pasa, Mr. W? ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal, qué tal, gente? ¿Cómo están? Eh, perdón, es que el WrestleMania weekend me mueve el horario, ¿no? O sea, aparte, pues, eso de dormir a las 5M, tal vez no sea tan buena idea. Tal vez no lo recomiendo. Te quedaste dormido, te quedaste dormido. Y dices, ya vengo, yo voy a estar, y Pac se queda dormido, Pac. Sí, 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 un poco, la verdad, sí. Este, sí, es que la review y digo, y la verdad, o sea, me levanté, no sé cuál era el tema, perdón si me salgo un poquito, pero me levanté un poco desanimado. Creo que Alex ya vio otra, a lo mejor entiende que estoy hablando por madre santa lo que se armó ayer con Sammy. Bueno, las reacciones de la comunidad, o sea, yo te entiendo completamente una cosa. O sea, no te gusta algo, adelante, critícalo, no, está bien. Sí. No te gusta mi opinión, incluso eso. Llegó gente a decir, amenazarme, no, ya me desuscribí, decepción y así. Está bien. No, de muerte no, eso me espantó, porque me pusieron lo de Alex a Alex, luego, este, me dijeron que lo amenazó. No, tampoco así de grabé, nada más me amenazaron con cosas tontas de, ahí te va mi dislike, ya me desuscribí, eres una decepción, qué vergüenza, tú ganarle es una vergüenza, perdiste toda la credibilidad. Eso está bien, o sea, ponme lo que quieras a mí. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste tú? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijo? Es que a mí me gustó, me gustó muchísimo el combate de Gunter y Sammy Zane. Y en el video más que nada me dediqué a, pues, explicar la historia que yo entendí que a mí me contaron, que fue, pues, la parte esta de Sammy siendo, pues, el underdog y no, no, que te pase, eso no existe, no es el underdog, no puede ser. Y a mí que me digan lo que quieran, pero de repente encuentro comentarios así de que las mujeres, que el color, que si la raza, que si el esto. Madre mía, madre mía. No retoman esa rivalidad. Es decir, viene de la nada, también un poco. Sobre todo para contextualizar, porque hemos pensado que durante estos cinco meses Chad Gable estaba haciendo algo relacionado con el campeonato intercontinental cuando no es así. Chad Gable estaba completamente desaparecido de todas las oportunidades hasta que llega el momento en el que se puede clasificar. Finalmente no lo hace y lo hace Sammy Zane. Vale, ok. Nosotros como aficionados solemos hacer wrestling ficción y es un problema. Porque muchas veces tendemos a pensar que lo que creemos nosotros es lo que tiene que suceder. Y que si no está mal. Y creo que eso es uno de los grandes problemas. Con Chad Gable, WWE no se ha tomado la molestia en cinco meses de construirlo como un retador por el título intercontinental. Entonces, ¿justifica eso que Sammy Zane gane el título? Para mí no. ¿Justifica que esté Sammy Zane y no Chad Gable? Para mí no. ¿Eso permite, digamos, que podamos insultar a Sammy Zane y podamos no pensar que fue un combatazo? Tampoco. Yo creo que hay que ponerlo todo en una balanza, tío. Porque si no... Sí, 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 sí. Estoy muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo. Pero perdón, o sea, era algo que a lo mejor quería sacarme porque sí... O sea, a mí me ha llovido muchas veces hate de toda clase de tipo de... ¿En tu review dijiste eso? ¿En tu review dijiste que te gustó? Sí, es que la verdad sí... En algún momento sí dije, es que sí era de Chad Gable, pero sí apliqué un poco la de... Pero a mí me gustó como el meme de... A mí no me importa, a mí sí me gustó, ¿no? Un poquito sí la apliqué, porque a mí me pareció... Adelante, adelante. Es que es lo que hay. Lamentablemente ya no podemos seguir llorando sobre la leche derramada, como se dice aquí. O sea, es lo que... Lo que dicen es que... Entiendo. Yo, por ejemplo, en mi review sí dije que a mí no me gustó, que la historia estaba al revés. Sí. Lo que dijo ayer Alejandro, que la historia estaba al revés, y de hecho se vio, porque... Si te das cuenta, Gunter, ¿por qué se mete con la esposa de Sammy? Sí, ni la conocía. No, sí. La familia, nada. No tenía sentido. Por eso sí... Tenía sentido que se meta con la gente... A mí muchos me dijeron... Con la familia de Gable se metía, estaba bien. A mí muchos me dijeron... Ah, perdón, sí, sí, sí. No, o sea, yo dije todo eso, pero claro, yo dije, si te gustó a ti, en ese momento dije, si te gustó, está bien. Bueno, pues, no hay nada más, está bien, te gustó. Ojo. Es espectacular. Pero en mi opinión es esto. Eso está pasando también con lo de Cody, y yo, lo mismo que le pasó a mi compañero aquí, a mí me pasó cuando yo salí a justificar del porqué había salido La Roca. Yo soy de las pocas que apoya que La Roca esté en la historia. Y dije, tú no sabes nada, chiquillos, mi TikTok, pero... ¿Qué andas a la cocina? Mi TikTok, Dios mío. ¿Qué andas a lavar la losa? ¿Qué hacen las mujeres hablando de lucha libre? ¿Qué eres una estúpida? ¿Por qué una mujer está hablando de lucha libre? Y simplemente hay algo que tienen la gente que entiende. Ya está trillado y está saturado y creado de contenido de lucha libre. ¿Por qué no simplemente elige y vea el que le gusta? Claro. Somos una variedad. Si a él le gustó Samy Zayn, vea el que no le gusta Samy Zayn. O sea, a mí me gusta... Si a mí me gusta... Si a mí me gusta Roman Reigns... Y aparte... Ahí está... O sea, ya estamos como creadores de contenido. Yo diría que ya estamos satanizados. El otro día creo que fue... Creo que fue Santos el que puso... Saludos a Santos. Puso por ahí... Lo vas a quemar. Lo vas a quemar. Sí, ya estoy harto. Ya estoy harto de los debates. No, este... No, no, no. Puso... Este... ¿Qué quitarías así? ¿Qué quitarías del wrestling o así? Ni siquiera se enfocó tanto a la comunidad. Y todos los comentarios... Me metí... Todos los comentarios... Ustedes... A ustedes... Los creadores de contenido... Los creadores de contenido que hay... Arruinan lo que tanto amo... Cómo lo echan a perder. Sí. Y yo, al menos... Desde mi perspectiva... Siempre lo he visto como un... Amigo... Tú puedes agarrar... Tomar tu camarita... O tu microfonito... Tomar lo que tú quieras... Y hablar... Y dar tu opinión... Porque eso fue lo que yo hice. Sí. Si he sumado números... Es porque me gustó hacerlo... Y he venido haciéndolo de rato. Nada más. Pero tú puedes hacer lo mismo que yo. Sí. Tal cual. Tal cual. Y la que soporte nomás. Así es. Somos igual al resto... Solamente que tenemos un micrófono... Y un lugar donde hacerlo. Pero si tú quieres dar tu opinión... Pues ábratelo también... Pues nadie te está atando de la mano. O si no... Tal cual. Como dice... Si no te gusta... Pues no me veas... Pues loco. No me quieras... Quitar mi libertad de expresión... Porque al final las redes sociales... Son para expresarse... Pues si no. Así es. Así es. Es verdad. Pero esto es... Esto es Forbidden Podcast Resolmenia XL... O es para quejarnos de la comunidad... ¿Qué es esto? Ronda de chismes. Ronda de chismes. Oye... Hablando de chismes... ¿No habéis visto una reacción bastante dual... Con Cody Rhodes en Filadelfia? El otro... Sí. Ni si algo... Pero... Al inicio tal vez... Después... Es que The Rock es The Rock... O sea... Era algo que supongo que como... Como Cody Crybaby que soy... ¿No? Este... Supongo que era algo que sí me preocupaba... Porque The Rock sí puede... En este trabajo que ha hecho como The Final Boss... Es impecable. Ya... Ya no tengo nada que recriminarle. La verdad ha sido... Espectacular. Ha sido impecable. Se adaptó a la situación... Y ha sacado yo... Yo me atrevo a decir... El mejor trabajo de su carrera... No sé si de todos los tiempos... Pero de aquí en 12 años... Sí al menos. Y este... Y es que es muy entrañable... Duane ahorita... Es muy bueno. Es demasiado bueno. Sí. Tal vez fue lo que sucedió... Porque sí escuché primero más Rockys... Y un poquito de Cody's... De repente... Cody... Así como de... Vamos, venga... Y la gente así como... Sí... Sí... Cody... Estaban muy emocionados... Realmente... Sí... Qué padre. Y al final... Como se fue desarrollando la lucha... De nuevo... Gracias Duane... Gracias Roman... Porque el trabajo que hicieron ellos... Pues como Heels... Tal cual... Para mí fue lo que ya fue como... El público dijo... Ok... Estoy con él... Él es el héroe de la historia... Sí, es verdad... Y se sintió mejor... A pesar del frío que estaban sintiendo... Entendieron... De hecho la gente dice... Ese público... Ese público está apagado... Pero se estaban congelando... ¡Hombre! Sí... Es que hacía 10 grados... Y un viento enorme... Que yo creo que también pudo ser un factor determinante... Para los luchadores... Se les veía a veces... Con mucho frío... La verdad... De hecho Becky Lynch dice que estaba enferma... Estaba con 38 grados... El cambio de clima le tuvo que haber afectado... El cambio de clima afecta... Eso afecta... Al sistema inmunológico... Y le tuvo que haber afectado a ella... Claro... Por eso estaba así... Tal vez un poco más lentita... Un poquito más apagada... Por eso se la pudo ver así tal vez... Pero bueno chicos... Qué tal si entramos en materia... Vamos con la primera lucha del día de hoy... Porque Seth freaking Rollins y Drew McIntyre... Se enfrentan por el campeonato mundial pesado... En la lucha más fácil de la vida de Drew McIntyre... Hoy solo tiene que entrar y piñear a Seth Rollins... Porque le duele la rodilla... Le duele la pituitaria... La parte baja de la espalda... Todo... Le duele a Seth Rollins... Y hoy seguramente se corona el babucho... Como campeón mundial pesado... Qué gran camino ha hecho Drew como retador... Ni extrañamos a 100 Punk... Ni extrañamos a 100 Punk... Porque ha hecho un camino impresionante... Drew McIntyre... Sí... Definitivamente... A ver... Empiezo yo rápido... Y permito que hablan los demás... El trabajo de Drew McIntyre... El de Drew McIntyre... Ahí sí me voy a aventurar a decir... Que es el mejor de toda su carrera... Yo podría... Yo sí podría firmar esa parte... Y sí... Más que cuando... Más que cuando fue contra Oro Klesner... Sí... Porque ese feudo... Fue más como natural... Fue como la reacción orgánica del público... De decir... Ok... Estamos con él... Y... Siento que no lo construyeron tanto... Esta vez... Solito... Él solito dijo... Se fue Punk... Ni modo... Y pues... Precisamente me voy a enfocar en Punk... Porque... Eso es lo curioso... O sea... Drew logró generar hasta rivalidades... Posteriores con Punk... Una triple amenaza entre los tres... Muchas cosas... Eh... La lucha... Va a basarse mucho en... En esta cuestión de la rodilla... Como bien apuntas... Tío Joker... Sí... Va a tener mucho storytelling... Yo creo... Sí... Pero... No va a ser... No va a ser la más fácil de Drew... Creo que sabemos eso... Va a estar muy entretenido... Creo que va a ser un gran opener... Para La Noche 2... Pero sí... No veo manera... Por más que Seth Rollins sea mi luchador favorito... De la vida... Tal cual... No... No hay manera... No... Si él gana... Ahí sí yo no... No voy a poner a analizar storytelling... Y decirles que la historia... Y que es que así va a tener sentido mañana... Y no... No hay forma... No puede ser... Ahí sí va a ser un... Este... If Rollins wins... We riot... Básicamente... Claro, claro... Sí, sí... Y... Y es que Drew se lo merece todo... Drew como Top Heel de Raw... Tiene que... Tiene que suceder... Y me emociona bastante... Me emociona bastante... Sí, sí, sí... Ha hecho un tremendo trabajo... Y... Como tú dices... Se metió... O sea... Sí... Al final fue porque se lesionó Sienpon... O porque bueno... Él lo lesionó en el K-Fail... Dice que bueno... Lo lesionó para eso mismo... Pero... Se lesiona... E inmediatamente... Trae una camiseta... Que él mismo impulsó... Que él mismo dice que impulsó para hacerlo... O sea... Se puso... El ser retador a los hombros él mismo... No esperó un creativo... No esperó que nadie lo haga... Él mismo cogió... Y sabes qué... Me voy a convertir en el mejor de las redes sociales... Y las voy a utilizar... Bien... Como deben de ser... ¿No? Y lo hizo... Y ahora... Pinta para ser un... Excelente campeón... Y por fin coronarse ante... Ante su gente... Y como tú dices... El mejor trabajo de... De su vida... ¿No? Sí... Además... Es que hay... Ha llevado... Lo decíamos todos un poco... Pero es que ha llevado la rivalidad él solo... Es que... Seth Rollins se ha centrado por completo en ese combate de anoche... Y muy poquito en su rivalidad con McIntyre... Y gracias a que McIntyre ha aguantado... Es cuando Seth Rollins ha podido llegar ahí... Y tener ya todo el trabajo hecho... Simplemente tenía que poner su cara y su cuerpo... Y enfrentarse verbalmente a Drew McIntyre... Incluso Drew McIntyre ha conseguido... Que Sien Pan... Siga formando parte de la conversación... A pesar de que esté lesionado de gravedad... O sea... Estamos hablando... De que es un luchador... Que con este gran trabajo que ha estado haciendo como heel... Ha conseguido aguantar a Seth Rollins... Ha conseguido aguantar a Sien Pan... Y ha conseguido aguantarse a sí mismo... Eso es muy difícil cuando tienes a tantas estrellas... En tu programación... Con lo cual me parece que es... Efectivamente... Si no es el gran trabajo de su carrera... Es uno de los mejores trabajos de su carrera... Y me gusta mucho... Que por fin vaya a tener ese momento... En el gran evento del año... Delante de toda la gente... Porque su gran momento fue WrestleMania 36... Y lamentablemente la pandemia le quitó... Que pudiese estar delante de su público... Y ahora por fin... A pesar de que no es su público... Que están en contra suya... Me parece que está haciendo un trabajo excepcional... Y que se va a llevar ese título... Y debería ser así... Seth Rollins... Lleva muchas lesiones detrás... Seth Rollins está... Muy fastidiado... Lo que tiene que hacer es... Apartarse un poquito... Recuperarse... Y que Drew McIntyre tome el control... Y si toma el control... Tal y como ha tomado el control él... De su personaje y de su narrativa... Me parece que va a ser un excelente campeón... Sinceramente... Y eso del público en su contra... Rápido... No sé... No sé la verdad... Bueno, habrá que verlo... Es su trabajo tan bueno que ha hecho... Que siento que Filadelfia... Le va a mostrar cierto apoyo... Y ya por último... Sobre esta lucha... También dicen que no hay nada mejor... O nada que atraiga tanto... Como un heel... Que tiene la razón... Y en cada paso que ha dado este feudo... Drew McIntyre ha tenido la razón con Rollins... O sea... Estás distraído... Oye... Tienes el título mundial... Compórtate a la altura... Y sea el campeón mundial... O te lo voy a quitar... Y pues ya... Yo voy a ser el campeón mundial... Correcto... Y fijaos que... Ahora... En esta nueva era... Si lo podemos catalogar así... Así la ha catalogado Triple H... Y WWE... Los faces y los heels... No hacen turns como tal... Hay algunos que sí... Pero hay algunos que no... Seth Rollins era heel... Y ese mismo personaje es babyface ahora... LA Knight era heel... Y ese mismo personaje es babyface ahora... Me parece que puede ocurrir lo mismo... Con Drew McIntyre... Que de forma natural... Vaya cogiendo el apoyo del público... Y que sea un babyface... Con aristas... Con capas... Ahora los babyfaces planos... No funcionan... Tú no puedes ser un babyface... Genérico... Porque eso no vende... Entonces me parece que es muy interesante... Todo esto que están haciendo con McIntyre... Sí, sí... Sí... Y eso es lo bueno... Que en esta era no es como que... Soy malo porque te insulto... Ah... Eres un tonto... Eres un pendejo... No... Sino que te tira factos... Te tira de algo... O sea... Se agarra de algo... Se agarra de algo... Real... Que estás fallando... Y lo potencia en toda su rivalidad... Y eso no es como que se convierte en heel a sí mismo... Sino que es... Odiador... No del público... Y no del resto... Sino del luchador... O sea... De quien tiene la rivalidad... Por eso es que la gente lo apoya... Por eso es que la gente lo ve... ¿No? Ese que está llegando Luigi por ahí... Ahí está... Uy... ¿Qué pasa amigos? Oye... ¿Me escucháis bien? ¿Me escucháis bien? Hola... Te escuchamos... Hola... Es correcto... Hola... No te escucho... Hola... 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 ¿Colombia? No se te escucha... ¿Colombia? Hola... Tío Joker... Qué guapo eres... Gracias... Gracias... Tío Joker... Tío Joker te odio... Tío Joker te odio... Cuidado... ¿No nos siguen? ¿Cómo? ¿Cómo? No me escuché... ¿Cómo? Go cry me a river... Go cry... No me escucha... No me escucha... No me escucha... Quiero me va a los John Bugs... Hombre... Es super King Party, es super King Party Esa fue ayer con los usos Oye, lo de los usos Dios mío, madre Qué cosa, qué cosa Qué asco Llegó otro Cry Baby Me siento acompañado, llegó otro Cry Baby ¿Cómo pasaste ayer Esa noche uno? Cuéntanos, cuéntanos Ayer me divertí, yo sé que ha sido una noche Muy polarizante, es decir, o te gusta mucho O no te gusta nada, o sea, no he encontrado Una persona que diga, bueno, más o menos Aparte de, obviamente, también Los que analizan, y bien han analizado Este magnífico deporte Y es cierto que, a ver, pues Tuvo para mí, fue un show De dos luchas, o tres Luchas, según como se miren, muy muy buenas Lo de ayer, luego Unas luchas de transición y luego Una lucha realmente mala, que fue la de Jimmy vs. Jay Que es una historia que, igual es La peor historia de Esa temporada de WWE, la que va a ser defraudado En mi opinión, pero bueno ¿Cuál? ¿Cuál es la otra defraudada? ¿Cuál dices? No, la de Jimmy vs. Jay Para mí fue una pérdida de tiempo Tremenda En plan, que podrían habernos puesto Estipulación y al menos hubiese tenido chicha Le eché en falta estipulación Pero bueno, es algo que Siempre todos los bros hermanos son en combate O la mayoría de los bros hermanos son en combate Siempre que defrauden Entonces, ¿qué se le va a hacer? Sí, luego Le faltó una estipulación Le faltó que Ricky sí esté ahí Le faltó alguna cosa Sí, le faltó alguna cosa Fuera patada, patada, patada Y te pego porque te quieres Y se acabó Sí Y ni siquiera contaron esa historia De I'm sorry, I love you Mítica Es que ni siquiera contaron esa historia La historia era Te pego porque eres malo Pero claro, luego te paras a pensar Y dices Pues es que tampoco me lo han contado eso Si realmente la historia Viene de hace muchísimo Y era Jimmy el que quería salirse De Bloodline en un principio Entonces claro, te paras a pensar Y le faltaba mucho a esta historia Aún así, pues bueno Es lo que hay Además de que al final Es como que En toda esta construcción Desde el principio Se notaba que faltaba algo Así que es el problema también, Alex Estoy de acuerdo Sí, perdona Sí, sí Ajá Sí, sí Oye, pero ¿qué opinas sobre Estábamos hablando Sobre el drum back and tire Contra Seth freaking Rowling ¿Qué opinas sobre esa lucha? ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son tus opiniones sobre esto? Me dices a mí, ¿no? Me dices a mí Perdona que estoy Estoy diciendo el texto Pues a ver Creo que va a ser Creo que va a ser una lucha En la que obviamente Va a incidir mucho La rodilla de Seth Rollins O sea, creo que la rodilla De Seth Rollins Después de lo que nos vendieron Un poco ayer Después de lo que nos pusieron ayer Creo que va a ser Un factor muy importante Va a ser un factor Súper importante Me atrevería a decir Pero Hay muchos factores En esta lucha Que sea un posible canjeo De Damian Priest Que es eso que hemos comentado De la rodilla Y sobre todo También el factor De cómo está Drew Ahora mismo de personaje Entonces Yo creo que es una lucha Que debería pasar Lo que todos pensamos Más o menos O más o menos Todos pensamos Que es que Drew McIntyre se proclama Y campeón mundial Parece diseñado para eso Pero bueno Ya vemos que Este vs. El Mina Está dejando resultados polémicos Y yo creo que algún resultado polémico Tendremos también hoy En algún combate O esa sensación tengo No sé si viste Lo que dijo Triple H Ahora último Que muy aparte De lo que pasa hoy día En el main event Que Adobe Duelino Va a ser la misma O sea que Todo va a cambiar Que todo va a ser diferente Claro si nos venden Una nueva era A ver Para mí nueva era Es oye Bro Os vamos a dar Lo que queréis Que es a Cody Rhodes Como campeón Pero claro Igual Triple H Piensa que lo que queremos Es a Damian Priest Como campeón Obviamente no Nadie quiere eso Nadie quiere eso Y de hecho Los que dicen No y si canjea A Damian Priest Pues chico A ver Es que Es que Para mí sería Una decisión horrenda Sinceramente Sinceramente Canje por el título En el que canje Y saliendo ganador A quien sea A cualquier campeón Es que parece que Ni Damian Priest Lo quiere O sea que no canjea A nadie O sea No lo hizo Sobregunte A nadie O sea parece que Ni él quiere ser campeón Entonces Si pues ayer Más madreado que ayer Sebronley No puede estar Y Damian Es imposible canjear No puedo canjear Yo nunca Nunca entendí El por qué Nosotros hablamos De buenas o malas eras En función de si Nos gusta o no Nos gusta el resultado De los combates Si Totalmente Creo que no se puede Catalogar así A ti te puede gustar Que Stone Cold Steve Austin Destroza a Vince McMahon O no Pero eso no implica Que poder ser una buena O mala era Yo creo que eso Muchas veces tendemos Reitero Perdón que vuelva otra vez A lo mismo de siempre Pero muchas veces Tendemos a pensar Que si Que si lo que nosotros Creemos No sucede Es malo Y Muchas veces No es así O a lo mejor Tenemos que esperar un poco A que cuenten otra historia Que eso también podría ser Con el tema de McIntyre Yo creo que aquí no hay dudas Creo que si Tenemos que tener Alguna sorpresa No es en ese enfrentamiento Podremos tener sorpresas A nivel de llegadas O de fichajes O de lo que sea Pero en ningún caso Con Drew McIntyre Me parece que Drew McIntyre 100% Tiene que salir como campeón ¿Tú qué dices Rachel? Si canjea Damien Oye Oye El chat estaba explotado De que déjenla hablar De que no la dejan hablar De que son machistas Y yo Yo me reí no más Porque los veía Tan entretenidos Así que chiquillos Ya Si me dejan hablar Si me dejan hablar No, no Es que no te estamos Impidiendo hablar tampoco No, no, no Por eso Por eso Tiene que salir Me acabo de llegar A mí no me mires Yo acabo de llegar Es que el chat Yo estaba muerto en la risa Era increíble Pero no se No se sientan así Aquí Yo siempre he sido una más Con el tío Joker Así que Aquí no hay machismo Al menos con mis compañeros Creadores de contenido Nunca he tenido Ese problema Hablando de Drew McIntyre Yo la verdad Traigo el conflicto Me gusta traer el conflicto A los A los podcasts Porque Pucha Y es lo que decía Un ejemplo De nuestro compañero De que hoy en día Si no te gusta algo Está malo Y eso no está bien Tampoco No está bien Porque Por ejemplo A mí no me gusta Drew McIntyre Y sí, polémica Pero cómo no te gusta Y todo No, yo lo encuentro fome Siento de que Cualquiera te puede dar Una promo Si te la mandan A escribir O si te dicen antes Oye, tenés que tirarle Esto así a un pan Y todo Yo, para mí Drew es un Poker face No, no No sé Tú le sabes A las luchas Tú has estado En una Yo te he visto Que has estado En una empresa De lucha en Chile Y has hecho promo Has estado en lucha Has estado en cosas Se ve que sabes Se ve que sabes Y tienes Tienes ese Pero Yo no estoy tan seguro De que si Alguien te dice Andas esto Vas Y lo vas a hacer Como un robot Simplemente Yo sí creo que Debes tener el talento Yo sí creo que Debes tener el talento Y debes saberlo hacer Presencia, ¿no? Siento ya Yo no le veo presencia A Diroba Cantay Yo no le veo presencia Para mí Él dijo Yo no tengo por qué Estar cambiando de personaje Si John Cena No lo hizo Yo tampoco Y siento que Él sí le hace falta Cambiar un poco Su personaje Porque Me molesta el argumento De que Es que Perdió Ganó sin público Y ahora hay que dárselo Por público O sea Si vamos a hablar De caridad Todos tienen que ganar Un título No, pero Rachel Hay que dárselo Porque su trabajo Es excepcional No porque no haya No fue campeón Con público Me parece que son Dos debates diferentes A mí Bueno, en mi opinión A mí no me gusta Diroba Cantay Y siento que Hoy en día Si ganas Estaría genial Para que ya Acabemos con el tema Y que Ojalá gane Aunque no me guste Ojalá Ojalá realmente gane Y que triste Lo de Damian Siento de que Hay una parte Que decimos Que canjé Porque el maletín Tiene que ser valorado Y por fin Que valoren el maletín Pero por otra parte Nadie quiere que gane En la lucha Claro Pero fíjate Es porque No han construido A Damian Prins Como un legítimo Campeón mundial Y no siempre Los morning demand Tienen que ganar Si no es cosa de ganar Es de sentirse Casi una amenaza Es que Nos sale Incluso Hay gente que dirá No, pero esta situación Ha pasado esto Esta situación Ha pasado lo otro Es que nos salen Igual Seis situaciones En las que Damian Prins Podía haber ido a canjear Eso es una pena Porque yo cuando gano El maletín Dije Ojo Van a hacer una historia Con el Latchman Day Van a hacer Van a hacer algo Y no lo hicieron No lo han hecho Tengo la sensación De que no lo han hecho Es una pena Es una pena Pero sobre lo de Drew McIntyre Y merecérselo Ayer hubo mucho debate Con por ejemplo Bertruz y Demis Ganando los títulos en pareja Me parece buen debate Por ejemplo Debe de ganar un luchador Porque también lo merezca Porque haya hecho mucho trabajo O porque sean los mejores Eso es un debate Y yo creo que es un poco balance En el caso de Bertruz y Demis Creo que se da también Que lo han merecido Con la reacción del público La reacción del público Que también es una Es un profesor Es también importante Sí, perdona Mr. Tomlin Como yo lo veo No, gracias Como yo lo veo Es que también era Pues la historia tal cual O sea, la soltaron En algún momento Que me pareció decepcionante Pero si había una historia Esa lucha de escaleras Para mí era la de La de Awesome Truth Reuniéndose Y teniendo esta cuestión De No, es que el Judgment Day No me trató mal Sino que pues Artruz Está loquito Y pensaba que era parte de Entonces para mí Esa era la historia Y para mí La finalidad Por eso siempre dije Es que tienen que ser ellos Porque La gran meta O el gran clímax Va a ser que Artruz Por fin Obtenga algo En WrestleMania Se desquite Se desquite Digamos De Judgment Day Y de paso Pues eso Oigan Y no No les pasa Y que también Le hago la pregunta A la gente Que está opinando Y que me está diciendo Que mejor me hubiera quedado callada Muchas gracias Chiquillo Gracias a ustedes No les hagas No les hagas Es por molestar Pero no piensan De que Hablamos de todas las rivalidades De todas las luchas Menos de la de Cody Porque el foco Ha estado tan puesto Solamente en Cody Rose Que toda la otra historia O lucha Están tan dejadas Ahí están Todas Siento que están Muy dejadas Hablamos La lucha por los campeonatos Los campeones en pareja No hicieron nada Literal No hicieron nada Estamos hablando De un Drew Que queremos Que quieren que gane Pero hasta Drew Está dejado de estar O sea Siento que cada una De las luchas De Rose Almeida Excepto la de Cody Está muy Muy dejada Y muy de lado Y como que no le están Dando importancia La hacen porque sí Ya que gane Pero que gane a media Como que Gastaron Suerte de su puesto Eso se sintió El día de ayer En el main event Que es como que Por ejemplo Jey Uso Jimmy Uso Un combate malísimo Vimos la lucha Jey Cargill Únicamente para Que ella debute Y se vea muy fuerte Sammy contra Gunter Que ya tiene mucho debate Al final fue un muy buen combate Eso no vamos a decirlo Pero sí Fue como el preámbulo Para ver el main event Y al final Fue el preámbulo Para verlo del día de hoy Tal vez esta noche 2 Nos sorprenda Ojalá O sea La noche 2 La noche 2 No tiene que esforzarse tanto Para derrotar a la noche 1 La verdad Bueno Hemos tenido un trailer De 4 horas Claro Entonces No se tiene que esforzar por eso Es lo único Yo creo que Por ejemplo El main event de ayer Funciona súper bien Los últimos 20 minutos Porque los primeros 20 Me parece que Que flojea bastante Pero que funciona súper bien Los últimos 20 minutos Porque es un preámbulo Casi te diría Perfecto Para lo que está por venir En esta noche Entonces claro Te deja un montón de hype En ese sentido Luego ya puedes analizar Si te gusta más el enfrentamiento O no Si ha estado bien o no Si pondrás más Los primeros 20 minutos O los segundos Pero lo que está claro Es que su premisa La cumple Que es Tiene que ser el detonante Para que entremos dentro Al 100% En esta historia Del main event Que no lo habían construido Muy bien Y el último escollo Era ese combate Y me parece que funcionó Bastante bien En ese sentido Por ejemplo Y ahora quiero ver Cómo se cumple Pero reitero Esto puede ser un año Si lo vamos a tener Todos los años La noche uno va a perder Mucho valor Hay que tener mucho cuidado Es el primer año En el que pasa De hecho el año pasó Con Kevin Owens Samy Zane Y Usos Los Usos no pasó eso Claro Fue tremendo Fue tremendo No se sintió como un trailer De hecho se sintió Como el spotlight Porque yo creo que Ahora volvemos a ese show Y pensamos en la noche uno Y la triple threat Del intercontinental Pero bueno Al final es cierto Que fue un preparativo Pero es también Si nos quiere vender Esa narrativa De que Cody necesita ayuda Porque tiene A dos absolutos No sé si decir tacos Puedo decirlo Cabronazos Dos absolutos cabronazos Que van a hacer todo Por ganar Como son The Rocky Y Roman Reigns Pues ostras Y también por el tema Del bloodline rules Bueno Que es una excusa Todo esto en realidad Es una excusa Para que The Rock Luchase en una de las noches De Brasil Mania O sea Ya está Era todo Para tener a The Rock Porque Y encima en un combate tag team Que no le vamos a ver Tantas carencias Como igual en uno individual Porque a ver Yo le vi bien Le vi bien a The Rock Yo le vi muy bien Pero igual en un combate Yo le vi muy bien Pero igual en un combate individual Le encuentro más fallos Porque al final En un tag team Puedes descansar Puedes desaparecer Del combate Entonces Era también para asegurarse Pero le vi muy bien Entonces Bueno También es que es una rivalidad Que por el tema De The Rock Ha tenido que ser así Este trailer Digámoslo así Yo Quería comentar rápido Para que pasemos Con la siguiente lucha Si quieres Rápido sobre lo que dijo La compañera No Alguna vez Le hicieron una Una pregunta O le mencionaron Algo así A Triple H Sobre esta parte De Es que a lo mejor Estás dejando olvidada Creo que fue específicamente Cuando había esta idea De que No es que Triple H Olvida la división femenil Y no le importa Le dijeron Así como Te estás olvidando De lo demás Y Triple H dijo Es que si Si veo Que es el Que merece estar En el main event O que es El storyline Que yo vea Que merece estar En el main event Que es lo más importante Pues va a recibir El foco que va a recibir Porque es lo que Está generando más Yo realmente No estoy nada de acuerdo En que O sea Hay algunas cosas Que si tiraron Así como Nah pues ya O sea Por ejemplo La 3 contra 3 De ayer fue un Para que debute Jade Sí Pero por qué más No pues para que debute Jade Nada más La de La de mexicanos También fue como Ay híjole Aguas frescas Aguas frescas Al final Al final Y mira Si no puedes hacer Dos cosas a la vez Encárgate De alguien O deja cargo A alguien Que si lo pueda hacer O sea Él podría fácilmente Preocuparse De simplemente El que venda más No sé Ya Triple H Se va a encargar De colocar de main event Al que venda más Merchandising Pero que ponga Otra persona entonces A ver los títulos Midgar A ver la división femenina Porque Si va a seguir Haciendo eso Vamos a seguir repitiendo Al mismo patrón De este año Y Con acuerdo de que Tal cual Tal cual Es peligroso Sí, sí, sí Tiene razón Entonces ¿Quién gana? ¿Quién gana chicos En set contra Contra Drew? Dice Reche Que quiere que gane set ¿Está bien? ¿Está bien? Voy a decir Drío Voy a decir Drío para hacerme La fangirl En el chat Drío chiquillo Papucho Te amo Ok True McIntyre Yo también digo Pero yo no Para ser La fangirl Yo no El fan débil El fan débil El fan El fan Firefly ¿No? Podemos decir El fanboy Ahora sí me cae bien Dice el chat Viva Drío Ok Tienes que decir Lo que la gente Quiere oír Si no Si no eres Lo peor Ya me di cuenta Me daría que La gente era Primero era Que no habla la chica Que no habla la chica Que no se que Dice Hablé Tiene que perder ¿Por qué hablo? ¿Por qué hablo? Además Yo tengo que reivindicar Que desde hace unos meses La comunidad Es mucho más Ova feminista Entonces Eso desde hace unos meses Eso hay que reivindicarlo más Hablo por el chiste malo Yo voy a apostar Por Drew McIntyre Voy a apostar Por Drew McIntyre 100% Tiene que ganar En el día de hoy Ok 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 Entonces vamos con La siguiente lucha Que es Bueno No sé si el nombre The Pride Es puesto por WWE O finalmente Solamente lo tenemos ahí Pero bueno The Pride vs Final Testament La lucha también se metió Ahí con Calzador O sea Una rivalidad Que tiene como 5 meses Y es como que Bueno ahí Métenlo ahí Para que rellenen algo más La cartelera Como 5 meses Y nunca ha sido interesante Imagínate 5 meses Sí Ha perdido Y pierde y pierde Karrion Kross Lo tienen por ahí revoloteando Los Akan y Rezar No se han posicionado En nada También perdieron Un combate de pareja Creo Está muy muy complicado No se han cimentado Y Montesford Ha ido de más a menos Acá Porque estaba Levantando como Como heel Y de repente Los cambiaron a Face Otra vez Sí El público Dijo Montesford De que el comienzo Era la idea De que fueran heel Y que fueran Los malotes Y ponían caras De Somos malos Pero se dieron cuenta De la reacción De la gente Y que no podían Y que no podían Y que no podían Lo intentaron Y al final Ya decidieron No luchar más Contra ello Y se entregaron Al público Nomás Que lamentablemente Ya Es como New Day Ya quedaron estigmatizados Un poco Pero sí me da pena Porque Montes Sí estaba despuntando Con solitario Y con el personaje De Gil Le estaba dando Muy bien Buenas vueltas Le estaba dando Al Montes Y ya se estigmatizó ahí Y lo cambiaron A Face nuevamente El pan Pero ¿Qué tal? ¿Qué tal este combate? Este combate El problema principal Que evidentemente Es que es una rivalidad televisiva Y este es uno De los grandes problemas De tener dos noches De WrestleMania Que hay algún combate Que tienes que meter Que viene de una rivalidad televisiva Y nos ha ocurrido Con el combate De la Latino World Order Y nos va a ocurrir con este Y es una pena Porque yo prefiero Tener un combate menos Y que dure menos Pero que sea más interesante Pero en cambio BMW piensa Que es una buena idea A mí no me lo parece Y sobre todo El nerfeo A los Street Profits En general Y a Montes En particular Es Bárbaro Bárbaro A mí me parece Que Montes Estaba haciendo Un trabajo fantástico El año pasado En Elimination Chamber A nivel individual Hizo un trabajo Extraordinario Y yo pensaba Que podía ser el detonante Y de repente Lo meten ahí Con Bobby Lashley Lo vuelven a meter Evidentemente Con Angelo Dawkins Y es increíble La capacidad Que ha tenido Triple H Verdaderamente De hacer de menos A Montesford Porque me parecía Que era un luchador Incluso Que podía llegar A ser campeón mundial En otras circunstancias Ahora ya no Pero en otras circunstancias Y no veo Que tenga salida No veo que podamos Tener un The Rockers Ahora mismo Y que él sea Show Michaels No lo veo Sinceramente No Es que tiene un problema Montesford Tiene un problema Montesford Que por una parte Lo que comentabas Del Tour Hill Es que es difícil Lo de la Montesford Es que de hecho Si no se volvieron Hills Perdón Luigi Si no se volvieron Hills Así tal cual Porque si hicieron el intento Es porque Montes Es demasiado carismático O sea me acuerdo Incluso cuando intentaba Ser como rudo Hacía una cara Me ponía cara Ah sí Y era como Basta Basta por favor Eres muy divertido Entonces claro Montesford Montesford no puede ser El Sound Michaels De The Rockers Porque en ese sentido Porque él no puede Hacer la traición Porque la gente No lo va a comprar Y el tema también Es que al final Es como que se encasilla Mucho a Montesford Y a todos los Street Profits De ser el tag team Que está ahí tirado Entonces Es una pena Porque al final Le vemos ese talento Pero como le sacas De ese encasillamiento Es muy difícil En este caso Lo veo muy difícil También tengo que Sobre esta lucha También quiero añadir Que me parece Típica lucha Que Triple H Ha hecho Por Oye Quiero meter A IOP Quiero meter A los Street Profits Por el tema De NXT También de IOP Porque Los Autos Open En NXT O sea Invito a cualquier persona Que si tiene un rato libre Se vea un combate De IOP En los Take Cover De NXT O sea Lo que pasa Luis Es que eso fue hace Siete años Muchísimo Muchísimo tiempo Pero al final Triple H También le gusta Vivir de eso Y por eso Los ha traído de vuelta O sea Yo creo que Si en vez de ser IOP Es otro tag team No mete este combate Y son de cristal Cuidado con eso También te digo Porque se ha le sonado muchísimo Yo creo que Algo que ha caracterizado A Triple H Es que Muy corazón de abuelita Como se dice acá Con los ex NXT Con los NXT Como que los NXT Mira Yo soy muy fanática de NXT Me encanta NXT Me encanta Me encanta Pero Los recontra Los fuerza Los coloca Aunque estén Y estén Bien Él siempre Ahí estar con los NXT Entonces Él también tiene que darse cuenta Que tiene que soltar Un poco amigo Y suelta un poco Ahí también Y que Michael Haga lo que tenga que hacer De hecho Mucho En algún momento Del señor Cuyo nombre No quiero ni mencionar Su nombre Vaya Del señor Voldemort Vamos a decirlo Voldemort Me encantó Me encantó Vincemort ¿No? Vincemort 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 Él tenía también Sus este Sus muchachos ¿No? Por decirlo así Sus Vincemort guys Digámoslo de una manera Pero Y se le criticaba mucho Pero Triple H también O sea Así rápido O sea Emma Sí Sí Hablamos de Emma De De AOP Incluso Es más Hasta si quieren A mí que me gustó Lo de Sami A lo mejor también puede ser Porque Sama NXT También pudo haber sido Porque Sami es un NXT guy Después de todo Entonces Sí Ahí también Al final la mayoría de los Ay perdona Perdona No 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 Que yo decía Hablando de esta lucha Lo que decía Alex De que Estamos como muy Aquí o allá Porque es una rivalidad televisiva Y decimos como Qué bacán Porque nos están dando una lucha Para nosotros Que lo vemos Pero si no tiene reacción en el evento Es como Pucha A ver entonces Para los eventos Entonces equilibrio Es como bien Es que una rivalidad televisiva En realidad No tiene nada de malo Perdón Pero no tiene nada de malo Pero el tema es que es mala O sea La rivalidad es mala Es que no ha generado La rivalidad es horrible O sea Es que es horrible Es que me genera lo mismo Que una piedra tirada en un estanco O sea No me genera nada Entonces A ver Luego También te digo una cosa Eurosermenia Estos combates Que sin construcción y tal Luego sorprenden No sé como Qué pasa siempre Que estos combates Que no los construyen nada Luego acaban siendo Combates revelación Es por la expectativa Por la expectativa ¿En dónde? ¿En dónde? Terminan siendo combates revelación O sea Espectaculares El show que es del año pasado El show que es del año pasado Fue un combate tremendo Y reconstrucción cero O sea Es una cosa Yo iba eso De hecho Yo iba precisamente Perdón Alex Rápido Yo iba precisamente eso O sea Yo definiría esta lucha Como no me interesa Ni el Feudo Ni casi ninguno De los que están ahí Excepto tal vez Montes Pero Pero O sea Son un montón de sujetos Sin reglas Con armas Con oportunidad de reñir Por aquí Con testosterona Y testosterona Obviamente Sí Miles de Miles de posibilidades Para mí va a ser una lucha Como dijo Luigi Revelación Pero Va a ser muy entretenida O sea Va a ser Va a ser un Apaga tu cerebro Quizá no te importe nada Apaga tu cerebro Y diviértete Y ve a estos tipos Mamadísimos Y mira a esos cabrones Golpearse En filiales De hecho Una de las cosas Por la cual yo dudé mucho En hacer previas En que yo estoy En una etapa Como fanática Que en real Yo ya no me quiero Ilusionar Imaginar Crear Creerme buque Apoyar a Ari Simplemente Me he querido sentar A disfrutar Brusselmania Como antes Como antes Sí Como antes Porque siento que Uno como que Igual se carga De malas vibras Como que Pero cómo Hizo esto Pero cómo El triple H Y te enoja Y te enoja Y te afecta A ti emocionalmente Entonces Pero es por ese sentimiento Que dice mismo Alex Que a veces tú Por dar tu opinión En un foro Crees que eso Es lo que tiene que pasar Cuando solamente Es tu opinión Tienes que entender Que es tu opinión Y si no pasa Broder Tampoco chuta Es para tirar Todo Claro Una cosa es el debate Claro Una cosa es el debate El debate está de maravilla De hecho tiene que haber debate Pues yo creo que esto Yo creo otro Eso está perfecto Pero el tema es Oye tú Eres un pendejo Porque has dicho Que Sammy Zayn Tiene que cortarse el pelo Y a mí me gusta el Sammy Zayn Con el pelo largo Uy Viera ahí el chat Amigo Luis El chat está loco Loco por lo mismo Yo le hago una pregunta A los cuatro chicos Que están acá ¿Ustedes creen Que esta vaya a ser Una última oportunidad Para Karrion Kross? O sea Si ya no la da aquí Yo creo que sí Es buena pregunta Desde que ganó El segundo título De Nexty Pensaba que iba a ser Una última oportunidad Yo también De hecho De hecho Ahí tenemos otro Triple H O sea Otro Triple H Porque yo no sé Qué hace Ya todavía Que reutrosa Oye Chuta Es que el amigo Karrion Chuta La plena que Que la gente le diga Que el único bueno que tiene Es su esposa Hoy es Es lamentable Porque Él no sale nada Es malo con ganas Me sabe mal decirlo Pero es que Es bastante malo En general A nivel de De venta Ya no solo de golpes Sino también De su presencia Y demás Es que no funciona nada El finisher que se ha hecho Es innecesariamente Largo Estúpido Y largo Sí Es estúpido Cómo haces un agarre primero Para luego aventártelo por acá Y luego Es demasiado Demasiado largo Y no sé Se lo inventó Pero le sale mal A ver qué pasa Con todo respeto Como dicen acá Con Es el finisher Es el finisher Ay perdón Es el finisher Que te haces en el Smackdown vs. La 2009 Sí Es el finisher Que te haces en el Smackdown vs. La 2009 En el que era el finisher Sí Sí Verdad Que te creas Que primero un golpe Que luego lo levantas Y luego se cae Pero Una lucha que tiene muchos luchadores Redundantemente Siempre tiene más posibilidad De ser buena que mala Así que en eso sí hay esperanza Así que Le vemos Le tenemos fe Igual Y sobre todo ¿Quién gana aquí? Es que es tan difícil decir quién gana Porque los dos están tan a la par En hacer nada Que Dios mío Yo voy a tirar mi suerte Ojalá Karin Karrion Kross Para que no me lo termine Eso mismo Si nos gana Karrion Kross Karrion Kross para la casa Pero si nos gana Street Profit Ay no Es que yo Pasando con el resultado Yo rápido diré Para mí sí es el último chance De Karin Kross Pero No me importa No me importa A mí me da igual No va a funcionar O sea Que sea su último chance No me interesa ya Ni modo Y a llorar a la llorar A llorar a la llorería Karin Kross Que gane Para mí Que gane The Pride Mi primera chamba Mi primera chamba Pero para ti Que gane The Pride Bueno también Que gane The Pride Para qué analizar más Me parece que es un mejor equipo También os digo Que cuando no tenemos Ninguna expectativa Suelen ser buenos combates Así que Por eso hablamos Como aquí nadie hace Bookings Ficción Como aquí nadie hace Racing ficción Pues entonces Dices Pues nada Como nadie tiene Ninguna expectativa Pues seguro que va a ser Un buen combate Porque a todo el mundo Le da igual Bueno es lo de siempre Es lo de siempre Yo No Sí 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 Perdón No no Que yo apostaría por Bobby Lashley Que nunca le dieron la oportunidad De enfrentarse por el título De WWE Cuando lo merecía Así que por lo menos Que le den una victoria A WrestleMania Ok Pobrecito Ah pues bueno Yo Es una buena pregunta A ver Yo creo que Debería ganar Bobby Lashley Sería lo mejor Porque al final Es el que mejor le viene Pero no me sorprendería nada Que ganase Karen Cross No me sorprendería nada No me sorprendería nada Que ganase Que ganase Karen Cross Pero yo voy a decir Bobby Lashley Y los Street Profits Y de hecho quiero pensar Que con una actuación Por ejemplo destacada Eso de Montes Ford Y demás O sea que voy a decir Voy a decir The Pride Sí Voy a decir The Pride Nadie quiere que gane Carrion Verán que cuando llegue El reloj de arena A cero Por fin De Carrion Cross Para ir enfrentar El campeón universal Ahí los voy a ver a ustedes Llorando cuando se ha campeón universal Ahí los voy a ver Es que si te piensas bien Hoy Si hacemos O sea En los pronósticos Salen bastantes faces O sea que no sé No sé qué pensar O sea Por estadística Algún gil aparte de Drew Debería ganar Entonces bueno Más o menos Oye y ayer Ayer estábamos A lo que estaba analizando Yo es que bueno Ignorando que ganó Samy Sen Me refiero antes del sábado Es que teníamos solamente A campeones heel Porque literal Teníamos puros campeones heel Y Rollins Que Rollins Es Rollins No No tiene Pero entonces ya En esta nueva generación Como dice Triple H Ya Ya están cambiando Entonces Ya tenemos a un Samy Sen Face Campeón Ya tenemos a unos nuevos campeones En pareja Face También Entonces Creo que Triple H Está queriendo un poco Nivelar el tema De los buenos y los malos También Así es Hermanos Vamos a la siguiente luchita Porque LA Knight Y AJ Styles También se van a medir Acá Pero un AJ Styles Re contra mamadísimo No sé qué le pasó Se metió un power up Increíble Y se metió ahí A entrenar A la habitación del tiempo No sé qué le pasó Pero Dios mío Si ellos lo vieron Como estaba Cuando se peleó ahí En el WWE World Y se le rompió la nariz A que es un poco peligroso Hacer ese tipo de spots Un día antes O dos días antes del evento Porque pueden quedarse Incapacitados De luchar Pero qué tal les ha parecido Esta rivalidad Que se viene gestando Desde la rivalidad De Royal Rumble ¿Verdad? Cuando se armó Esa batalla de 5 En contra de Roman Reigns Y LA Knight Le estaba quitando El spot A AJ Styles Y ahí fue donde Empezó esta rivalidad ¿Creen que puede llegar A ganarle LA Knight A AJ? Siendo que Por lo menos yo Hubiera querido Que LA Knight Vaya por un campeonato Por un campeonato Estados Unidos Y se empieza a consolidar Porque miren Que ha ganado El Slammy Awards A Superestrella Revelación Con 40 y pico de años Y bueno Tampoco es Ya como para Andar ganando revelaciones ¿Pero hasta ¿Cuándo vas a hacer revelación? ¿Eres Revelación 2022? ¿Voy a ir Revelación 2023? Ya pues Ya tienes que dar Un salto más WWE Con LA Knight También No sé si AJ Styles Sea ese salto también Pero es lo que Es la excusa Que venimos dando Hace rato O sea Si no le dan No le están dando prioridad A un Drew McIntyre ¿Qué van a pescar A LA Knight? A LA Knight Simplemente le están sacando El jugo Porque vende Y porque tiene Se ha pagado un poco ¿Tú crees? Se ha pagado un poco El high por LA Knight Sí Pero porque simplemente Es lo que Había dicho mi compañero De que Triple H En este momento Está solo preocupado De quien Del main event Y Y no podemos culpar Ya ni siquiera Por más que Te guste o no te guste El luchador Ya ni siquiera es culpa De ellos Es simplemente De que No hay espacio Según Triple H No hay tiempo Para darle Apoyo Y la pobre La historia De LA Knight Con Ney y Zay Al principio Comenzó bien Y terminó siendo Lo mismo Que Codiroturas Promo 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 LA Knight Diciendo Timmy Chaco Llega Tirando micrófonos Y yéndose Entonces Ah sí La última promo De LA Knight Fue solamente Nada promocional No más Sí Casi se ahoguen Con su chicle Por cierto Casi Sí verdad Sí ya se andaba ahogando El señor Que se nos va No a ganar un título Siendo al cielo Pero Yo Este es Es una rivalidad Que a mí me parece Casi casi Me parece entretenida Bastante Yo Hasta el día de hoy No comparto Porque muchas personas Me lo han dicho No comparto esta idea De que se apagó LA Knight Como tal Es que no puede estar Apagado alguien Que en cuanto suene Ese tema O ese LA Knight Estalla todo El recinto Es de noche a noche Es de noche a noche Hay pocas personas Así de over En el roster LA Knight Es una de ellas Y para mí No es que se haya apagado Obviamente Quitaron el foco Porque existió De repente Este Bueno Según Twitter Existió el Ya movement Y no sé Qué tanto Nunca Nunca fue nada Realmente Nunca fue nada Realmente Hombre Yo sí que creo Que fue Que fue mucho Porque al final Hubo unos meses Que se generó Muchísimo Hype Y sobre todo Que LA Knight Acabó siendo Tretador al título mundial O sea Yo también creo Que lo mejor Sobre LA Knight Lo ha dicho El propio LA Knight Lo dijo el otro día Al final Él se esperaba Que apretasen el gatillo Que apretasen el gatillo Pero también se da cuenta De que Sabe Que si hubiesen Apretado el gatillo Muy pronto con él Cuando empezó Con sus reacciones El público Se acabaría cansando Yo creo que lo que están creando Es una LA Knight Que dure más Es decir Una LA Knight Que construya En poco a poco Su momento Es cierto que es veterano Es cierto que Es un tren Que tampoco puede Tampoco puedes esperar Mucho a ese tren Porque va a haber un momento Que oye Que va a llegar a su estación Y oye Se acabará su carrera O lo que sea Y ya la gente Se cansará también De él Pero al final Es un combate Contra AJ Styles Euromania O sea Quiero decir Y de hecho Para mí Antes de que llegue A los pronósticos Para mí es que Debe de ganar O sea Porque es una derrota Que nunca va a hacer daño A AJ Styles A estas alturas Y sobre todo LA Knight Va a reivindicar Que sigue muy over O sea Yo cuando pongo los outs Creo que hay dos luchadores Que generan muchas más reacciones De las que a veces se habla Uno es LA Knight Y el otro es Jey Uso O sea Los dos es que están En un momento En el sentido En el sentido tremendos En el sentido tremendos Entonces Al final el tema No es que lo de LA Knight Sea un boom de unos meses Sino que sea algo duradero Y que sobre todo Vaya a volver O sea Yo sí que creo que acabará Teniendo una lucha titular Muy importante este año Y sí que creo que acabará Siendo campeón De algo En su momento De hecho Rápido No es así De que tal cual A él sí no siento Que Triple H Lo haya olvidado Porque si lo haya olvidado Pues no hubiera quedado en nada En un Battle Royale La de André el Gigante El viernes o algo así Mucha gente dice No es que ya el título Y no hubo título para él Y así No pues Igual Estás hablando de un feudo Construido Tal cual Al que le han dado segmentos Al que le han dado momentos O sea Fue a la casa de AJ Styles Eso no se ve tan seguido O sea A mí me ha parecido muy entretenido Y aparte Como dijo Luigi Es AJ Styles Es un consagrado Es uno de los mejores De la historia No nada más de De ahorita No ya es uno de los mejores De la historia Es Es un feudo importante Y ya Rápido Mi pronóstico Este No El tío Joker preguntó ¿Creen que pueda ganar El A-Night? No, no No es de que creo Es que tiene que ganar O sea No hay otra cosa Si pierde el A-Night Hay Hay Mucho Mucho problema Ahí Algo que No hemos dado cuenta De casi todos los luchadores Que hemos hablado Es que ellos solitos Están haciendo su Como su Buqueo Promoción De alguna Otra forma Lo opinábamos De Drew De que el solo El mismo se está Como pucheando Y el A-Night Yo siento lo mismo El El solito Yo creo que no le deben Dar muchas instrucciones Se para ahí Habla Actúa Tiene mucha libertad Tiene mucha libertad Para hacer sus cosas Sí, sí Es que tiene mucha Personalidad Tiene mucha personalidad El A-Night Y que bueno Eso fue lo que al inicio Siempre le decía a la gente Que bueno Era una mezcla Entre The Rock Y Stone Cold Y no sé qué Pero claro Ya ahorita que está La Roca Dentro de WWE Tiene sus promos Y todo Bueno Ya tú te das cuenta Que no se parece tanto A The Rock Sí que tiene cositas por ahí Pero son cosas Que él mismo Trata de De ponerle su propia Personalidad Aparte de que A riesgo de No lo voy a convertir En otro tema De la comunidad Pero es que también La comunidad No sé por qué Odia que un Face Se ponga over solo O sea No sé qué Les genera Que lo detestan Con ganas O sea Inmediatamente Ve que alguien lo apoya Y dice No No me gusta No sé por qué Yo con el tema De The Late Night Creo que Estoy de acuerdo bastante Con lo que decía Luis Antes Que han conseguido Establecerlo en el tiempo Y que no solo sea Una moda pasajera Eso me gusta Lo que sí que no estoy Tan de acuerdo Es con el tema De que verdaderamente Estaba todo lo fuerte posible Como para ser campeón O retar Por ningún título Lo bueno que tiene The Late Night Es que es un luchador Que por sí solo Te genera Y no me parece Que sea necesario Ni siquiera que tenga Un título Midcard Creo que no lo hace En absoluto falta Si fuese campeón Midcard Perfecto Estupendo Porque es un luchador Súper interesante Si no No pasa nada Porque él ya Es lo suficientemente Atractivo Sin necesidad De un campeonato Ahora bien A mí lo que me Me escama un poco Son los últimos tiempos De AJ Styles Que él Parece que no ha querido Trabajar tanto Parece que Que él ha querido Que ha querido Tener como Un calendario Un poquito más ligero Que me parece bien En este momento De su carrera Pero siento que Nos estamos perdiendo Todavía Los grandes momentos De AJ Styles Y me apena Me apena un poco Aún así Creo que Leinae Tiene que ganar Este enfrentamiento Seguro Y me ha gustado mucho Como lo han construido Que parecía que no Y de repente Ostras Ha subido como la espuma Un combate Completamente secundario Que de repente Ha cautivado Mi interés Al menos En estas últimas semanas Para mí Esta es la rivalidad Revelación de Brasilmania Para mí Es una rivalidad Que si te lo dicen en enero Dices Va a ser Lo típico combate Hasta de Algunos Como habéis dicho De relleno Y no solo es que haya sido De relleno Sino que ha sido muy personal Ha dado cosas Que a la gente le gusta Que son Que es una rivalidad Sea personal Y sea visceral Porque Lo de Elenae Reventando la televisión Con la silla Lo de que luego Detienen a Elenae Por ir a la casa De AJ Styles O sea Nos gusta Nos gusta la sangre Nos gusta un poco Como decimos en España El sálvame La prensa rosa En plan Lo que vaya Por su familia Y demás Eso nos encanta Entonces Ha sido una rivalidad Que ha cumplido Más de lo que esperábamos Que se vea ahí O Wendy Que se vea ahí Wendy Es que Esta rivalidad Ha sido muy Muy Wendy Esta rivalidad Porque al final Era como Samoa Joe Que le decía A la mujer de AJ Styles Escucha Que voy a ir a tu casa Y voy a mandar A tus hijos a la cama Y realmente ha sido Un poco así Porque al final AJ Styles aparece Y demás Me ha parecido Que ha estado muy bien Y creo que el público Siempre reacciona muy bien A todo el tema De difuminar Realidad y ficción Y cuando hacen Este tipo de segmentos Tiene que tener Sobre todo sentido Que no se sienta Ficcionado O demasiado pautado Erika Turesco Exacto Y me parece Que ha funcionado Bastante bien Estoy verdaderamente contento E incluso sorprendido De esta rivalidad A pesar de que AJ Styles Tampoco ha tenido Gran incidencia En los últimos tiempos En WWE Esta lucha No es con Patrocinio Ni nada Seguro 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 Porque Últimamente Las luchas Que son patrocinadas Por Bueno es que Ayer Que alguien me corrige Eso te iba a decir Creo que todas Fueron patrocinadas Menos el Gunter Sammy Curiosamente Creo que esa No tuvo absolutamente nada Hubiera estado bueno Que para esta Si dejaran Lo de los seguros De casa Después de todo Ya hay una Yo es que Me quedé Me quedé En las aguas frescas Y ya está Eso significa Que han hecho bien Su trabajo Oye pero Yo tengo algo Triple H Porque yo no sé Qué le pasa Pero es como que Tiene esa moda De a ver Si eres mexicano Eres chileno Un stable de latinos Eres morenitos Un stable de morenitos Eres apoderoso Y luego Y luego viene Y también Van a luchar latinos Bueno pues póngale Aguas frescas ahí Porque ellos Comen eso nomás Y vienen los estadounidenses No pues póngale Alitas Porque ellos De hecho El que Fuera la de la Tres contra tres Estaba peligroso Y yo nada más Voy a decir eso Peligroso Pero bueno Como que la inclusión La inclusión No Hay inclusión En WWE Pero no hay equidad Porque Porque de verdad Es lo que dicen ustedes O sea Es como ya Al fin un latino Lo tiran a la latino World Order Contra la latino World Order Parte 2 Bueno Hay una asiática La meten con Asuka Kairi Un respeto a Joaquín Wale Un respeto a Joaquín Wale Filipino eh Filipino estadounidense Bueno Filipino Bueno Filipino es latino No es el mismo mercado No es el mismo mercado En el sentido Pero ya Se entiende Se entiende Pero al menos estamos Al menos estamos Entonces tiene que ganar Este LA Knight Tiene que ganar LA Knight Sí o sí Porque tiene que ganar Entonces El siguiente combate Siguiente combate De Ijo Sky Contra Bayley Ese Damage Control Que se puso En contra De la modelo A seguir Ganadora de la Royal Rumble Que no se siente Como ganadora De la Royal Rumble Sinceramente No sé si ustedes Piensen igual que yo Se sintió mucho más Becky Lynch Ayer Mucho mejor construida Y esta rivalidad Tenía mucho partido Para sacarles Pero creo que Se quedaron un poco cortos En temas de rivalidad Tal vez será Porque Ijo Sky No habla español No sé Aunque eso No sería una buena explicación Porque hemos visto Cómo pueden hacer Tietajes Traduciéndole debajo Poniéndole traductores Pero claro En tiempo en pantalla Es como que No ha tenido Tanta repercusión Aún así Creo que va a ser Una excelente lucha Porque las dos Son increíbles Y puede haber Mucha psicología aquí Y yo espero Que sí la haya Porque Eso es lo que Ha faltado bastante En esta Rivalidad ¿Qué dice Mr. W? Pues Es que También ahí hubo Un problema De que muchos Dijeron No es que ya La olvidaron La están mandando A segundo plano Inglés perdón Sí inglés Me equivoqué En decir Al español Inglés La están mandando A un segundo plano No lo sentí así Pero como tú Bien apuntas Sí se quedaron cortos O sea Yo sentí que vino Un a la baja Porque empezó Espectacular El turn De De Io Sobre Bailey Bueno de todo Damage Control Sobre Bailey Me parece Impecable O sea me parece Perfecto Sí me pareció Algo triste Que en ese Smackdown Hubo algo más De La Roca Y de Cody Y de más De esa historia Y sí quedó Un poquito Relegado a segundo plano Lo de Bailey Y yo Y sí me pareció triste Que no se le diera Tanto reconocimiento La traición fue excelente Yo creo que las primeras Dos o tres semanas Fueron Iban muy bien Pero después metieron Toda esta onda De Bianca Que no llegó a nada Porque al final Terminó teniendo Su lucha de este De Wingstop En la noche uno Este De no Yo no ayudo a Bailey Porque o sea A mí me estaba gustando Que estaban construyendo Esta idea de Bailey tiene que pagar Por sus pecados De los últimos Cuatro años A mí me estaba encantando Tomarlo desde esa Manera O sea ver como Es que no nos vamos O sea ya eres babyface Tal vez porque te traicionaron Y porque la gente te quiere Y porque te van a apoyar Pero no No inmediatamente Te vamos a perdonar todos Porque fuiste Pues un fastidio Durante tanto tiempo Me estaba encantando Y lo soltaron Lo soltaron al final No siguieron con eso De que Bailey Tendría que pagar Y simplemente fue un Ah pues Naomi la ayudó Por Es muy buena onda Naomi Wow Que gran persona Y se fue enfriando Se fue enfriando Realmente Había mucho potencial Aquí Como dice El tío Joker Rápido Este Storytelling Va a haber muchísimo Va a estar Espero que sea un buen combate Espero que sea un buen combate Porque si hay una historia Detrás Que no terminaron Por contar también Pero Pero hay mucha historia Detrás A mí me gusta mucho Me gusta bastante Esta historia Quiero decir Sí que es cierto Que Ha pasado a segundo plano Pero por Porque no había otra Al final Tú compartes un show Con The Rock Con Roman Reigns Y es una historia Y es un show de dos horas Y lo veo muy difícil Sí que es verdad Que creo que han ninguneado Un poquito a Bailey En esta construcción No colocándola Ni en los estelares Ni en los posters Ni en ningún lado Al final es ganadora Del Royal Rumble Pero sí que es verdad Que para el poco tiempo Que han tenido Para la poca repercusión Como tal que han tenido Creo que ha funcionado Bastante bien Una historia En la que primero Parecía que Dakota Kai Llegaba y se alineaba Con Bailey Para después Dakota Kai la traicionase Y se utilizase Como voz De Damage Control En general Me parece que lo que han construido Ha sido una Bailey Bastante Bastante babyface Que pueda tener La oportunidad De En un escenario grande Por sí sola Conseguir una victoria Y demostrarse Como una de las grandes Luchadoras históricas De WWE Porque al final Lo es No solo forma parte De las cuatro jinetes Sino que Ha conseguido Todo lo que se puede conseguir Entonces Es una historia Que me gusta Que me convence Que me sabe a poco Viniendo de una ganadora Del Royal Rumble Pero que entiendo El porqué De las cosas Y al final Con el tiempo Que ha generado Creo que Ha sido bastante satisfactorio Yo salgo contento De esta rivalidad Si bien es cierto Que me hubiese gustado También que fuese Un pelín más protagonista Taijo Sky Que no lo ha sido Y eso es algo Que me escama Un poco De su reinado Que ha sido Un reinado Un poco contado Por otras personas Que ella simplemente Ha estado ahí Como portadora Y es lo único Pero aún así Creo que va a ser Un combatazo Sinceramente Como decía W De bastante storytelling Yo creo que va a ser Un combate con storytelling Y sobre todo Muy dramático Creo que ambas luchadoras Son capaces De vender combates Muy dramáticos Bayley el historial Que tiene en este tipo De luchas Así muy personales Lo ha hecho muy bien Me acuerdo del Hearing Nacer Con Sasha Banks En 2020 Y fue capaz De contar una historia Tremenda Y Bayley es una luchadora Que en ese sentido Siempre funciona Muy bien Y Jossky yo creo que También además Apoyada por Damage Control Porque además Creo que una de la La historia Lo que estáis comentando Bayley debe de pagar Por sus pecados La historia que van a contar Es la de que Va a ser Bueno De que Damage Control Le va a hacer la vida imposible En el combate de hoy Y no va a tener Ella a nadie Que iguale fuerzas O si bueno Igual aparece Naomi Pero Bianca Bale En teoría no Es decir Que en teoría Va a estar sola Por sus errores Del pasado Y de hecho Damage Control Es como dijo el otro día Es un gran error del pasado Porque ella pensaba Que iba a poner over A talento Y al final Al final vio Como se burlaban de ella Como un poco batista Un poco en evolución Como lo querían dejar Un poco de lado a ella Por en este caso El Royal Rumble Pero en realidad es miedo Entonces Es cierto que podría haber sido Una rivalidad Que hubiese tenido más tiempo Si o que hubiese tenido Más importancia Bueno también ha sido víctima Del tema de The Rocket De Smackdown Ya sabemos Los segmentos que han durazado más Pero en este combate Yo creo Que vamos a tener Una lucha Que va Vamos O sea Una lucha Que va a A sustentar Todo lo que ha sido El roto WrestleMania O sea Estoy convencidísimo De hecho Rápido Mencionabas Tú Luigi Lo de Que algún Babyface Va a tener que caer Y si hay un Babyface Que probablemente Vaya a caer Sea Bailey O sea No, no, no No puede Para mí no puede No, yo estoy contigo No puede No puede caer Pero puede Puedes retener Puede retener Puede pasar Sí, puede ocurrir Pero sí que es verdad Que es el momento De Bailey Es decir Ahora justo Llegamos al momento Culmen Cumbre En el que ella Va a tener que cerrar El círculo Y si no lo cierras Sí que es verdad Que eso también Con las palabras En mi mente De Triple H Que dice que WrestleMania No es el final Sino que es la continuación De una historia A lo mejor Esto puedes alargarlo A mí me parece Que no tendría Demasiado sentido Y siempre he pensado Que WrestleMania Tiene que ser el colofón Y el Road to WrestleMania Tiene que ser el inicio De cosas nuevas Y para mí El inicio de cosas nuevas Significa O una nueva campeona O alguien que cierra el círculo Y creo que Bailey Puede cumplir Las dos facetas A mí me parece Que es esto Y en este caso Y en este caso Al final Una A Josh Kai Una derrota No le perjudica Para nada De hecho al contrario O sea De hecho al contrario Sería en plan Bueno Un inicio nuevo Para Josh Kai Pero para Bailey Es como reivindicar La muy buena carrera Y sobre todo En lo infravalorada Que ha estado Para mí Bailey siempre es una luchadora Que se le pone como la cuarta De la For Horse Woman Y puede ser que lo sea Perfectamente Puede ser que lo sea Por ciertas cosas De hecho lo es Pero es una luchadora Que Sí, sí Lo es Lo es Pero por ejemplo Por Workrate Es una luchadora Es una luchadora Que siempre cumple Es una luchadora Que como se dice Que siempre está ahí Y es una luchadora También Que siempre trata De construir a su alrededor Que eso no tantas Saben hacerlo Es decir La idea de Demons Control Fue suya Y siempre es una Es una luchadora Que siempre se va a ofrecer Digamos A poner over Al resto de luchadoras Que no No ha sido tan habitual Porque obviamente Lo hemos visto en el tema De Charlotte Y bueno Es un tema ya Que cada uno tendrá su opinión ¿Vale? Cada uno tendrá su opinión Sobre eso Pero lo que me refiero Es que al final Bayley ha sido una luchadora Que siempre te ha servido Para todo Para todo Y ha sido siempre polivalente Entonces Hoy Tiene que tener el reconocimiento De oye Me voy de Bersermania Como campeona Con esta gran victoria Porque se lo merece Porque se lo merece Y porque tiene sentido Entonces Quiero pensar que va a ser así Sí De hecho Yo soy muy exigente Igual con la edición femenina En el sentido De que siento Que siempre se puede más Ya Siempre he pensado De eso De que siempre se puede más Y siempre se va a poder más Y como Bueno Todos llegamos a la conclusión De que al final Ha sido como víctima El tema de la roca De Cody Me gustaría Que hoy salga Bayley Campeona Diciendo como Pidiendo como una disculpa Como arrepentida De su De su turn heel De haberse cortado el pelo De este cambio De personaje Y hacer sentir a la gente Que siempre ella estuvo ahí Que siempre estuvo ahí Y que cuando no estuvo Fueron por otras razones Pero que digan Esta es su campeona Esta soy yo Y yo hoy volví Para estar con ustedes Io Como dice Luigi No tiene nada que perder Es su primer reinado En el main roster Lo ganó rápido De alguna u otra forma No me ha gustado mucho El manejo de Io Siento de que Ella sí Tiene un poco de carisma Pero si Nakamura Ha podido hacer Esos tremendos espectáculos De promo Y tanto drama Y Marvel Ella también Ella también Podría Podría ser Hasta la misma Kyrie Kyrie es una pequeña Que hasta con sus peinados Demuestra Demuestra cosas Y siento que Io También Debería hacerlo Pero me gustaría eso Me gustaría ver a una Bayley Ganando Pidiéndole disculpas Al público Reivindicándose De hecho creo que El reinado De Io Es que hay como campeona De NXT Fue mucho mejor Que este reinado Sí Seguro Como campeona De WWE Y ahí sí tenía promos Que salían en pantalla Y le ponían Y le ponían Su subtítulo O alguien por ahí Le traducía Y bueno Tenía más carisma Hay una cosa Que no hemos comentado También Es que Por cerrar un poco Todo Toda la lucha Que Se hablaba un poco De que Bayley En este punto Babyface Que a lo mejor Podía volver A dar abracitos Y demás Me parece que no Que eso Ya lo dejó atrás Por completo No Daría Personalmente Yo sé que Hay muchas cosas Que dan cringe Pero eso daría mucho Cringe actualmente Ser una involución Ser una involución Exacto Sobre todo porque El personaje de Bayley Se ve con una madurez Se ve con un saber estar Se ve con una capacidad De entender lo que está sucediendo A su alrededor Muy superior A la que tenía En su día Como Hager Entonces me parece Que Bayley Babyface sí Bayley Babyface Hager No Ahora mismo estamos En otra etapa Completamente diferente A veces merece la pena Volver atrás Pero yo creo que en este caso Lo ha adecuado Es como lo que dijeron Hacer rato De que es como Una hill face Lo ha adecuado Tal cual Porque ya he visto Varias veces Que llama a los fans Así como Bueno son mis Ustedes son mis idiotas Así llame Y pues es como Ah pues es su personalidad Es la persona que es Y es digamos Ya ahora sí La heroína La buena de la historia Pero sí Sigue siendo La que hace Ding dong Y llama a idiotas Lo que sí Lo que sí Me gustaría Que volviera Un poco la técnica De la bailía antigua No sé si opinan Lo mismo que yo Pero siento que En cuanto a técnica Bailía está un poco Paquita Sí Es que ha supeditado El wrestling A contar cosas Y me parece Que podemos tener Un mejor equilibrio Creo que Bailía Era mejor luchadora Antes Sí que es verdad Que era peor personaje A mi parecer En el inicio Sobre todo Luego el Hager Funciona muy bien Pero sí que es cierto Que podríamos tener Un mejor equilibrio Yo también estoy de acuerdo Hoy es el momento De que Bailía Demuestra ese equilibrio De que puedo ser Un buen personaje Y también puedo ser Luchísticamente activa Y buena en el ring Claro Sí Es verdad Y tiene sentido Lo que dice Rachel De que Lo que quisiera que vuelva No la Hager Sino la Bailie Con técnica Pero Pero claro O tienes O tienes técnica Ahora es rápida O eres una storyteller También Y eso en WWE Sí Puede ser las dos Pero ella Está priorizando Está priorizando Y eso justamente Es lo que le sirvió A Damage Control Todo el 2023 Para tratar de posicionarlas Para llegar a este momento O sea Ella sacrificó Básicamente todo Su baño Porque llegó a tener Hasta un récord De derrotas La mujer más Tenía derrotas Y ahora llega Con una racha Bastante baja Pero llega Con el apoyo Del público Como dicen ustedes Porque Tiene esa personalidad Que ya la ha hecho Suya misma En la que No tiene que involucionar Para nada Tiene que involucionar Abrazar otra vez Porque ya no es ingenua Cuando era abrazadora Era ingenua Ahora ya no Y sobre todo Tiene mucha capacidad Para entender Las cosas que están A su alrededor Claro Es que ahora Los personajes en WWE No son planos También tienen dimensiones Entonces Lo hemos visto Con Roxanne Pérez Porque precisamente Roxanne Pérez Era Bailey O sea Roxanne Pérez Era la chica feliz No, literalmente Era la chica feliz Que es la underdog Que todo el mundo quiere Y tal Y ahora no Ahora tiene muchas Otras motivaciones Entonces Bailey es face Pero es face A una manera En la que Su pasado no se olvida O sea No es que de repente No es que de repente Olvidemos lo que ha hecho Bailey Y que Bailey de repente Se ponga a abrazar O que Bailey se ponga De repente A tener una niña En la grada A la que de abrazo Siempre No Bailey es ella misma Solo que ahora El público entiende Mucho más Sus motivaciones O sea Sus motivaciones Apoya sus motivaciones Y digamos Que ha perdido esa maldad Digámoslo así Que siempre eso pasa En el wrestling Entonces es como tiene que ser Es decir Es como tiene que ser Un luchador ahora Tiene su historia Tiene su historia pasada Y eso es muy importante Porque al final Narrativamente Lo vemos O sea Si tú ves No sé Si tú ves Dragon Ball Voy a hacer un ejemplo Muy absurdo Pero si tú ves Dragon Ball Vegetta es bueno Pero sigue teniendo Su historia pasada O sea Vegetta Se sigue yendo a la olla De vez en cuando Y de repente Puede corromperse De repente puede corromperse Claro 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 Entonces Y eso Digo Dragon Ball Porque me encanta Porque es muy fácil Hacer el simmel De Dragon Ball Con el wrestling Porque hay muchos Tourfaces y Tourhills Es una maravilla Es verdad Es verdad O sea Hasta Freezer ha hecho Un Tourface O sea Tócate los narices Entonces Eso 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 Al final En muchas obras Lo vemos O sea Si Aparte Los luchadores Tienen que ir Evolucionando Chicos Yo sé que algunos Son bien Traumados Con la era Antigua Pero Hay que evolucionar Hay que evolucionar Hay que cambiar Así tiene que ser Antes lo que está pasando Ahorita está bien Pero entonces Yo Yo me aviento Algo acá Yo sí Creo Puede ser que Illo retenga Yo sí que digo Que Illo puede retener Yo me uno Al tío Joker Yo me uno Me uno al tío Joker Siento que Como parte de Como parte de este Paga tu Paga tu penitencia Paga tus pecados Siento que Que Bailey va a tener Que pagar uno muy grande Y va a ser este No conseguir la hazaña En Wrestlemania 40 Siento que podría ser Igual Digo Me duele decirlo Porque Bailey Es de mis favoritas Pero no hay de otra Siento que sí Sí, ojo Podría ser que La pérdida de Bailey Sea al final Un ganar para ella Como que ver De que pierda Le sirva Le sirva más Que si ganara De alguna otra forma Porque Es como decía El mister delante De que ha estado Pasando O sea Ya se La disculpamos Y la disculpamos No, que sufra Que sufra Voy a hacer Muy comentario Tipo de Tik Tok Muy comentario De Tik Tok Pero ¿Qué ejemplo Le vamos a dar A la juventud? Por favor ¿Qué es esto? O sea que tú puedes ser malo Y mañana ganar el premio mayor Eso no puede ser Pues hay que enseñarle Las cosas bien a la juventud Alguien entró por aquí Al chat Yo creo que será fallback ¿No? Es el ¡Uno, uno, uno! ¡Ostras! ¡Oh, Dios mío! Oye Felicidades a fallback Felicidades a fallback ¿Qué señores? ¿Qué tal? Hace más ruido Que el otro día Así que no es un puto El todo bien Pero ¿Qué tal? ¿Qué? Enhorabuena por ganar Los títulos por parejas Enhorabuena por ganar Los títulos por parejas Fallback Enhorabuena por Ganar los títulos por parejas Ah, hombre, claro Por supuesto Gracias Eres un fenómeno ¿Cómo fue? Ya celebraste la victoria Del Atlético, ¿qué? Estuve sudando la gota gorda Estuve sudando la gota gorda Fallback Fue una cosa terrible ¿Cómo fue ayer? ¿Cómo saliste? ¿Cómo dificultaste ayer? ¿Qué tal te pareció La noche 1, hermano? ¿La lucha de...? La noche 1 ¿Qué tal te pareció? De Rosomenia La noche Ah, la noche 1 ¿Qué te pareció? Se vivió increíble Increíble Me decepcionó un montonazo Jimmy contra Jay Era lo que De los combates Que más me esperaba Y me decepcionó Pero, loco El combate en La Roca ¿Cómo se vivió El combate en La Roca? Eso sí No me gustó Que el público abuseara a Cody Al menos en mi sección La mayoría abusean a Cody Eran fanáticos de La Roca Sí No había Cody Crybabies Anoche Solamente eran fanáticos de Roman Lo comentamos un poco En Francia, como te digo La abusean Sí, o sea A ver No toda la arena Pero diría que un 40% abuseó 60 ovaciones O sea, yo al menos Lo que sentía al menos Lo digo con experiencia No, no No me gusta Porque está todo el año Recibiendo ovaciones Llega a WrestleMania Y la abusean Ajá, sí Sí, sí, sí Sí se escuchó Sí se escuchó Más o menos eso Que estaban apoyando Bastante a Rocky Rocky No, los juegos argentinos De Cody eran como cuatro Como que tiraron Tum, tum, tum Nada más Los de hoy día Hoy día es el presupuesto Hoy día es el presupuesto Hoy día es para todo Hoy día es para todo ¿Qué lucha es la que más te gustó? La de Rocky La de Rocky La de Rocky ¿Cómo? ¿Cómo? Perdona El combate final Es el que te gustó ¿No sentiste muy poco Como kick-off Las otras luchas? El de escaleras Me encantó Buenísimo Puros cofes Y el de Becky Rhea También Becky Rhea Me gustó mucho El de San Miguel Me partió buen combate Pero el resultado No 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 lo entendí No creía que le iba a ganar La verdad Y creo que no era el momento Pero el combate sí me gustó Y luego ya el resto Lo sentí un poco de relleno El de Rey Contra su hijo Con Dragon Lee Santos Y luego el de Jake Cargill También Bueno su debut en WrestleMania Pero Lucha de eso semanal ¿Crees que el día de hoy sí? ¿Crees que el día de hoy sí? Sea muchísimo mejor Que la noche de uno ¿Crees que la noche de hoy Sea muchísimo mejor Que la de ayer? Habrá que ver En papel Parece que sí En papel parece que sí Street Fight Io contra Bayley El Stenar Yo creo que Va a estar guay Habrá que ver Habrá que ver Qué tal Ustedes has hecho Por el problema En rules El estelar Porque Yo creo que Ha salido todo el mundo En ese combate Sí ¿Sí viste lo que se filtró? ¿Sí viste lo que se filtró? ¿Cómo? ¿Leíste lo que se filtró? Que Jacob Fatu Is WWE ¿Qué es lo que se filtró? Ah sí Y también vi que Triple H Puso en Twitter A las 3.16 Sí Correcto No deja nada al azar Stone Call O sea Stone Call Triple H No deja nada al azar O sea que cuidadito Que puede aparecer todo el mundo Por ahí Un segundo Voy a pedir una hoja de agua ¿Qué pasa? Apolo, water, please Ya Hoy no hay fotos Hoy no hay fotos A ver, Apple Pay Estaba comprando una buquita Está pagando Apótenlo, water, please Está pagando Se le está pagando Ahí está comprando Una buquita Con fall Ok, thank you Oye Fallback Dime Una cosa ¿Cómo está el tiempo hoy? Porque ¿Cómo está el tiempo Y cómo estuvo ayer? O sea Hoy hace mejor tiempo Lo pasé fatal Hoy he traído botas Veo botas Porque si no Ok, ok Si no voy a pasar frío O sea Ayer Ayer lo pasé fatal Estuve Todo el evento Congelado de frío De verdad De arriba a abajo Lo pasé muy mal No sé de qué hacer tanto frío Pero el viento pegaba durísimo Durísimo, durísimo Y en el ring Tenían calentadores Se veía el vapor Que iba hacia el ring Sí Sí que se veía así Así que Se nota ¿Tú crees que eso fue un problema Ayer para los luchadores Y para las reacciones del público También? Yo creo que Para las reacciones del público Sí Porque veía a la gente Encapuchada Sentada Cubriéndose Entonces Creo que Podría haber sido por eso Sí Joder Se le veía a Roman Por ejemplo Pocas veces Vemos a Roman Con el pelo ya secado Sí Así Frisado Pero nulo Nulo Parecía Tarzano Estaba súper frisado Roman Reyes Estaba súper frisado Oye Los gringos No son como los latinos Que los latinos Somos muchos de aplaudir El gringo No te aplaude Como tal Es que apenas te escucha aquí Igual Me uno un poco más tarde Porque hay mucha gente Temos que ir hasta nuestra sección Y nos quedan a una caminata Así que Os llamo cuando esté ya En el asiento Ya faltan 15 minutos Ya faltan 15 minutos Ya solo faltan 15 minutos Vaya a sentarse Sí, sí, sí Por eso Ya vamos a acomodarnos Así que Bueno, no sé si me uniré luego Así que como te digo Hay mucha gente aquí Y estamos avanzando lentamente Así que Un gusto saludarlos Disfruta, disfruta hermanito No te preocupes Vaya, vaya nomás Espero veros algún año por aquí No Esperemos, esperemos Yo ni visa tengo Pero sí Nos vemos Chao, chao Disfrútalo Disfrútalo el evento Nos vemos Chao Saludos Chao, chao Hagamos grupo Y vamos todos Vuestra el menia Ya listo Grande el amigo falso Nota que está bastante atareado Sí Sí, sí Justamente le dije Para que entre un ratito Y bueno Pues siempre Siempre es buena La predisposición de él Eso es lo ché Sí Siempre es buena La predisposición Para entrar Es un buen pibe Y compartir Es un buen pibe Tú te lo encontraste Allá también Mr. W En los mexicanos Sí, de hecho Precisamente O sea Para una historia rápida Del buen tío Fal Qué tan buen pibe Es y qué tan buena Es su disposición Que yo O sea No me O sea Sí quería verlo Obviamente Sí quería conocerlo Y todo Pero ya estaba complicado Se me complicaba Y él ya estaba En su zona Estaba más abajo Yo estaba más arriba De la arena Y tal cual Me dijo Me empezó a mandar mensajes Me dijo Te llamo Y yo Sí Te llamo ¿Dónde estás? Y me insistí Y me dice No, es que ¿dónde estás? Yo voy No importa Yo voy Quiero conocerte Quiero conocerte Y se armó Conocerlo Eso sí me dio Un bear hug brutal Me dio un bear hug brutal O sea Yo soy una calaquita La verdad Cuando yo Cuando yo llegué Cuando yo llegué A México Yo llegué A las No recuerdo Que ya como A las once De la noche Once y media Más o menos Oye El pana Todo el tiempo Preocupado Tío Ya llegaste No estás en el aeropuerto Ya cogiste el taxi Ya llegaste al hotel Sí loco Ya estoy acá ¿Y dónde estás? Pasa mi ubicación Ah, está cerca De donde yo Mira, mañana nos vemos acá Sí, sí De palma que Él sabe que aquí En Chile Va a tener donde luchar Al tiro Que es mi familiar Decía yo Que eres mi hermano Que eres mi tío Pero no No, no La pena que Súper buen panel Vanna Pero así Sí Sí Así es Vamos con el último combate Vamos rápido Vamos rápido Oigan Y Randy Orton Ah, verdad Está tripliando Y mi hermano ¿Por qué no estaba Loan Paul Loan Paul Loan Paul Randy Orton Versus Kevin Owens Rápidamente ¿Quién gana? Gana Randy Gana Randy Listo, listo Gana Randy ¿Quién más difícil, eh? ¿Quién más difícil de la noche? Logan Paul Logan Paul Randy gana, Randy Logan Paul Retiene Sí, y besa la lona Con el logo de Brian Tiene que perder Besa a Cody, ¿no? No, pero este Yo para, rápido Para generar este Calol, como diría Conan Este Kevin Owens Si se arma un Eddie Guerrero Con el otro tipo Así una escena con Sammy Levantando los títulos No, no No puede ser Obviamente no Está muy difícil Pero me gustaría La verdad, sí No lo hará que no lo hagan Yo te voy a decir Yo te voy a decir Que creo que por Mira, por ser la donota Un poco discordante Yo creo que gana Randy Orton Fíjate, eh Fíjate Fíjate, parece extraño Parece extraño Pero tengo esa sensación ¿Por qué? No sé De hecho es un combate Que cualquiera de los tres Pueden ganar Y no me sorprendería nada Exacto Va a ser bueno Va a estar buena esta lucha Buena lucha También es verdad Que por ejemplo Hemos tenido como mucha alianza Randy Orton Kevin Owens Que eran muy amiguitos Tal, no sé qué Y de repente Cuando hay un título de por medio Se les va la olla a los dos Entonces por eso creo Que Logan Paul Puede aprovechar esa oportunidad Y además No hay descalificación Y Logan Paul Puede coger siempre cualquier cosa O ser ayudado Etcétera Quizá por ahí van mis tiros Va a pasar una botella de Prime ¿No? Una botella de Prime World Dios Combate De la década Le dicen El combate más esperado Bloodline Rules Que aún no sabemos Aún no sabemos Cómo son Cómo hacen las Bloodline Rules Porque dijo Si Kua puede ser Puede ser árbitro Si quiere Entonces no sabemos Hoy mismo vamos a saber Qué va a pasar ¿No? Sí, sí Dime Un detalle rápido Así para no extenderme Porque soy Crybaby Y me quedo aquí 10 horas Habla Al árbitro Cállate Yo mando Yo mando Yo mando No hagas la cuenta de 10 Como hagas la cuenta de 10 Despedido A la puta Ah, sí, sí Me encantó Me encantó Fue genial Fue genial Fue cambiando las reglas A como le convenía Y eso va a ser Yo creo que Eso vamos a ver hoy Pero a gran escala A muchísimo Que sufra Hoy sufre Hoy vamos a sufrir Todos Me encanta Tiene que doler Tiene que sufrirse Tiene que Tiene que haber de todo Dame la lucha Más sobrebuqueada De la historia Tiene que ser así No hay otra manera Es un endgame Para mí Ya lo dije La comparación Es el endgame De las luchitas Hoy Hoy no hay otra cosa De hecho Mr. W Creo que es más El pronóstico De quien pueda aparecer Y yo lo tengo muy claro No se ha hablado de este nombre En las últimas horas Pero yo lo tengo muy claro Yo creo que la reina Isabel Va a aparecer en el combate Y va a ayudar a Cody Y Martin Luther King Porque hay muchas conexiones Bueno, Martin Luther King Y Cody Rhodes Son hermanos O sea, son hermanos Entonces No, pero ahora en serio Debe de ser O sea Debe de Debe de ser Taylor Swift también Debe ser la mayor mierda Debe ser el mayor porro Debe ser el mayor porro De la historia Y eso sería perfecto Tal cual Tal cual Eso me pasa un poco Sí, sí, Rachel Dale No, no Que yo digo Que si no hacen sufrir Y hay sangre Y drama intenso Pero así Qué bruto Que te digáis Se cae el ring Se cae la arena Incendio, lluvia Todo Que no gane con Si no me vas a dar La teleserie ¿Sabes cómo va a ser esta lucha? ¿Sabes cómo va a ser esta lucha? The Rock Triple H Backlash 2000 Así va a ser esta lucha Uy, cierto Por eso Yo creo que Eso resume Si no me vaya a dar eso Mejor que gane Seguimos esperando el caballero Ya, fin Este enfrentamiento Va a ser Un poco como el de ayer No sé si A nivel 20 minutos malos 20 minutos buenos No tengo ni idea Sé que va a durar un montón Pero sí que es verdad Que es un combate Que no requiere de estrellas Que muchas veces Hablamos de que Si es un combate Bueno o malo Este no tiene que ser Un combate bueno o malo Este tiene que ser Un combate Narrativo absoluto Y tiene que llegar Y se van a meter Muchos puñetazos Y se van a meter Muchas hostias Vamos a tener Muy poquitos movimientos Creo yo Interesantes a nivel de wrestling Y está bien Y está perfectamente bien Y sobre todo No hace falta Que aparezca todo el mundo Pero si aparece Todo el mundo mejor Por lo menos para mí De hecho Yo lo que dije Que bueno que ayer Hayan perdido Cody Con Seth Porque siento que Eso le da el factor Más sufrimiento Y tiene que superar La lucha La lucha Tiene que superar La lucha de Roman Con Brock Lesnar Del año pasado Porque si ese caballero Funado No sé por qué lo nombré Perdón Pero tiene que superar El drama Y el levantamiento Del ring con el tractor Porque si no No me lo decís No pero además Una cosa que me llamó Mucha atención No pero me llamó Mucha atención Cómo de ayer Repiten exactamente Escenas que vivimos En el combate De Bersamedia 39 Entonces repiten Lo de Solo Sikoa Cambiando el dedo De Solo Sikoa Por el cinturón de The Rock Repiten la escena De Cody traumatizado Con The Bloodline Celebrando de fondo Entonces a ver Me pasó un poco Lo mismo con el Gunter Contra Samy Sen Que yo dije Cuidado que al final Gunter siempre sale victorioso En WWE Cuando un tío Siempre todo el rato Sale victorioso Y siempre que Por ejemplo Que se dice que en el show anterior Sale victorioso Luego en el PPV Pierde Pues al final fijaros Entonces Está todo tan a favor De The Bloodline Bloodline Rules Match Cody perdió ayer Lo mismo del año pasado Que me parecería tan loco O sea ¿Cómo decirlo? Si gana Roman Reigns Tenemos hasta un problema Más gordo aún O sea Sería muchísimo peor Que el año pasado Y sería un punto irrecuperable Entonces Es que no puede ser Otra cosa que no Van a Cody Rhodes De manera Y yo O sea Creo que Bastante obvio Que me voy a decir Que tiene que ganar Cody Rhodes Obviamente Cody lo dijo mejor que nadie El mismo Cody Tuvo que decirlo Mejor que nadie Si no termino la historia Si no gano el campeonato El domingo Pues veme pasando Los audífonos Veme pasando el micrófono Porque me vuelvo comentarista No tengo nada que hacer Ya nada más que hacer Cody Es como si No existiera Como si le hicieran Un Thanos Y Cody Dejara de existir Si no gana hoy Y mira como el WWE Porque sacó Un ratito de Rachel Sacó una figura De acción De un Cody comentarista Ah sí 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 Se dan como una opción Oye Sí puede pasar Ojo Ahora sí Rachel No De que decías De que Ojalá Hoy Si gana Cody No gane Porque tenía que ganar O sea Yo no quiero ver A un Cody campeón Porque estaba en el contrato O porque simplemente Tenía que terminar su historia Yo quiero que Hoy día Cody gane Porque voy a ocupar La mala frase Que me cargaba Porque se lo merece Que se lo merece Se lo merece Porque chasqueó el dedo Y derrumbó a todo Blond Porque Porque de verdad Es una Este Y porque de verdad Es una nueva era Porque siento que también es eso Si de verdad Nos va a vender una nueva era Triple H Tiene que ser así Rachel Dices eso De cuidado Luche mal Porque ayer Bocheó los dos ¿Cómo se llama el movimiento? El Cody Cure Los dos Cody Cure Los Bocheó No No eso Es que Si vaya a ganarle a Roman O sea Yo creo que nos enfocamos mucho En Cody También hay que ponerle Dale igual Pero iría a Roman De todo lo que ha hecho Entonces si le vaya a ganar a Roman Por último Da la lucha de tu vida Y que sea un buen combate No que sea como Ay es que Porque ganaste dos veces El Royal Rumble Ay es que se lo merece Ay es que debe terminar su historia No pues gánatelo Gánatelo Yo creo que sí Bueno se lo ganó Con dos Royal Rumble Y sobre todo siendo la cara De la compañía Porque es que han apostado A 100% con ello Y permitidme que yo Para cerrar Digamos Haga palabras de honor A Roman Reigns Que me parece que ha sido Un campeón Absolutamente estelar Y si pierde Si pierde hoy Lo hará con Con toda la gloria Y Y ayer Comentó Pat McAfee Unas palabras Que decía que Bueno que Roman Reigns Estaba otra vez Trabajando en contra De la leucemia Que parecía que estaba Tomando Unas Bueno Medicamentos Medicamentos fuertes Entonces Yo espero Y deseo Que se le reconozca Como el gran luchador Que ha sido Y como lo que ha construido Con The Bloodline Si pierde hoy Desde luego Para mi honor 100% a Roman Reigns Totalmente Una cosa sobre la leucemia También Luego el propio Roman Dijo que eso Lo lleva tomando toda la vida Porque la leucemia La tiene controlada O sea que en el buen sentido Que es una noticia muy positiva Pero si que es verdad Que yo creo Que a lo mejor la gente No lo sabe Un cáncer Un cáncer Nunca deja de existir Es decir Al final Entra en remisión Especialmente con la leucemia Entonces si estás tomando Unas pastillas un poquito más fuertes Significa que te ha dado Un poquito más fuerte Entonces para mi honor Porque muchas veces Hablamos de luchadores Y decimos Ah el jefe trimestral Que no aparece Tal A lo mejor hay cosas Que no conocemos Y que no sabemos Y me parece importante Por eso mencionaba yo De que estamos concentrados Tanto en Cody Pero también hay que Concentrarse en Roman O sea Él ha sido campeón Más de tres años Y al que le va a ganar Esperemos que va a ser eso Va a ser Va a ser a él Algo histórico De los últimos tiempos En la lucha libre Y de hecho Por terminar también un poco Roman Reigns Ha cambiado una narrativa Sobre un campeón Que es decir Antes la narrativa De los campeones Era pues tener 16 títulos mundiales Y tal Y estos años No hemos hablado De 16 títulos mundiales Hemos hablado de Díaz De Díaz No, pero hemos hablado de Díaz Hemos hablado de Díaz Con Roman Reigns Hemos hablado con Gunter Hemos hablado con Rhea Ripley Hemos hablado con muchos Cinturones de Díaz Antes Yo me acuerdo Otros tiempos Que no hablábamos de Díaz Hablábamos de Bueno, este ha sido No sé cuántas veces campeón Y los treinados duraban 50, 100 días Y también ha dado cabida A él Con su paraguas A historias más complejas Porque las historias Perdías Perdías el título ahorita Y lo recuperabas En dos feis periodos después Y sumabas Ah, que tengo dos reinados Es que tengo tres Eso es Entonces Yo Roman Reigns Hay gente que dirá No, es que ha sido sobrepuseado Para mí ha sido un luchador Generacional Y ha sido un luchador Que ha marcado una era Muy exitosa En el mundo del wrestling Y no decir eso Para mí Es como faltar a la verdad Es mi opinión Es mi opinión Estoy completamente De acuerdo Totalmente Romanitos Tres minutos para el cine Madre santa Madre santa Tres minutos para el cine Están preparados Are you ready? No estoy nada listo Pero Crybaby aquí I'm ready baby I'm ready I'm ready Esto va a estar buenísimo Esto va a estar buenísimo Terminamos Yo creo que este podcast Ha estado muy muy bueno El podcast XL Tuvimos bastante Bastante Tiempo para conversar Y hablar Y pues siempre es un placer Compartir con ustedes Muchachos Y chilenos De esta comunidad Veremos Veremos que pasa hoy día Pero cualquier cosa Siempre hay que disfrutar De este bonito deporte Espectáculo A saber Disfruten Disfruten mucho Amigos de Wrestlemania Que merece la pena Vamos Vamos a disfrutar Del wrestling Si dicen Si dicen Sus redes sociales Porfa Por aquí Los vayan a seguir Alejandrito Si a mi me pueden seguir En arroba SR Ales Gómez Y sobre todo En el podcast En último hombre en pie De lunes a viernes Episodio diario Gratuito Para todo el mundo Hablando de todas las empresas De WWE O Lelite De las independientes YCW Lo que sea Impact Lo que sea Así que ahí me pueden seguir Rachel Rachel En todas las plataformas Sobre todo en Instagram En TikTok Y en Twitch Y también siguen A Generación Lucha Libre La empresa en donde estoy Y más sorpresitas Con algo nuevo Que se viene Chévere Luisito Pues yo estoy en Arroba Lugio Wrestling Sobre todo me centro En WWE Noticias y Cobertura Y también en Twitch O sea que ahí me pueden Ahí me pueden seguir Eh MrW Bueno El canal MrW Obviamente Hay video toda la semana Siempre Al menos dos O los que se me vayan ocurriendo Pero siempre hay video Siempre hay contenido Y en Twitter Les diría que Instagram Pero para que les viento Casi no subo nada Y o sea En Twitter siempre hay memes Y opiniones y cosas Entonces Arroba MrW El señor memes El señor memes Que rápido que es para los memes Por Dios Chicos Un gran abrazo Disfruten 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 de este WrestleMania Nos vemos Disfruten WrestleMania Chau 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 Un abrazo a todos Chau chau chau